Hola que tal, saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV Dándote las gracias como siempre por estar aquí apoyándonos como es de costumbre Si no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones En el día de hoy me encuentro en Valiente, esto es Santo Domingo Este Donde vine a conocer la historia de un señor el cual la ha pasado todo en la calle Ya estuvo preso, una historia carcelera muy interesante y muy impactante Que vamos a estar conociendo en el día de hoy Líder, bienvenido Hola, ¿cómo te estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? Nítido, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios, mejor ahora que lo puedo conocer en persona Gracias, gracias ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Daniel Rodríguez Paulino Mejor conocido como Dani o Dani Punto Rojo, pero ya el Punto Rojo me lo quité Solamente Dani ahora mismo Ok, hábleme, tengo entendido que tú tienes una historia muy callejera, fue vendedor de estupefacientes Sí Ya tuvo preso, muchas peleas en la cárcel, muchos acontecimientos callejero Pero ¿cómo inicia usted la calle? Mi padre y mi madre se dejan cuando yo tenía ocho años Mi madre se va de la casa, mi papá mercadero Mi hermana muy joven, mi hermano trabajaba Y yo me crié como chivo sin ley Yo en realidad me recuerdo que la última vez que me compraron un tenis Mi padre y mi madre fue cuando yo tenía diez años De ahí yo jamás he visto una ayuda de nadie Yo tuve que tirarme a la calle, no porque quise, sino porque fue obligatorio Lamentablemente cuando empezaron las naciones en Pantoja donde yo vivía Me cogieron a mí, como ya yo a los trece años Usted sabe quién es Omega, el cantante Sí Él y yo éramos muy amiguitos, pequeños Sí, él me hizo mi primer tatuaje Cuando yo tenía trece años, me abrí los aretes Prácticamente yo no fui un delincuente Pero quería ser, pertenecer a un club de los aretes y los tatuajes Que eran los supuestos tigres Luego en la calle conocí personas que no me llevaron por un buen camino Que lamentablemente hoy no están con nosotros Pero que estén en un buen lugar si se lo merecen Conocí a un joven llamado Popo Que me desacató La primera vez que yo vi marihuana, que fumé marihuana Fue no a través de él, pero él me influyó a que lo hiciera Luego consiguió un revólver Y como yo tenía un revólver Que en el barrio en ese tiempo lo que había era Machete Y yo tenía un revólver ¿Y cómo lo consiguió el revólver? El revólver, yo vivía en un callejón Entonces yo escuché un corre-corre a las 3 de la mañana A la policía que yo no le atro a unos tigres Veo que se meten por el callejón de mi casa para pasar a otra calle Y nada, dije, oh, un problema más Al otro día cuando me levanto Que voy al baño Veo algo que no lo vi ahí Que fue un trapo Ellos parece que tiraron el revólver arriba del plato Envolvieron un trapo En un trapo Pero que ese trapo yo no lo dejé ahí en la noche Cuando yo voy Que jalo el trapo Me subo una silla y jalo el trapo El revólver me cae Arriba Porque pesaba mucho Era un 38 cañón largo Cuando me cae Yo lo que hago es Que lo encondo Muchacho, al fin Tengo Tengo temor A decirle a mi familia Que lo que es ayer Pero le dije a un amiguito Lo que es ayer Me dijo, no Tú tienes Una máquina de dinero Entonces ahí empezamos A hacer cositas Cositas le digo Porque uno era muchacho Uno con 3 mil pesos Hace una fiesta de dos meses En aquel tiempo Y nada Todo eso A raíz De la juntiña Mi familia Me sacó de la casa Me dijo, no Tú no puedes vivir con nosotros Porque tú tienes una mentalidad Que ninguno de nosotros la tenemos ¿Ya usted estaba muy caliente? Demasiado Porque ya yo me Hacía areta a los 13 años Ya yo no quería estudiar Tenía tatuaje A los 13 años Mi mamá era la única Que me controlaba A la que yo le tenía miedo A mi papá no Mi papá Llegaba a la casa Y se acostaba Y no me ponía atención Al no ponerme atención Y decía, bueno Este no está en mí Yo voy a hacer mi vida Ejemplo Luego Que hago eso Me pongo atrás acá Me embota en la familia No, no te queremos Entonces me hacen un cuartico Atrás de la casa Para que yo no tenga Ni que entrar por la casa Tu comida Ahí atrás Tú no tienes que tocar La puerta Tú llegas A la hora que tú llegas Pero eso fue mi peor perdición Cuando ellos Le dieron banda Así Sí, porque ya yo Podía amanecer en la calle Ya yo no tenía control El control era No puedo llegar tarde Porque si toco la puerta No me van a abrir Y si me abren ellas Tú sabes Diciéndome de todo Un hermano que yo tengo Que era mi papá En el momento Porque era el que me controlaba El que me daba los cocotazos ¿Qué pasa? Que mi 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 Peor error fue Salir de mi casa Cuando salgo de mi casa Entonces ya Estoy libre Puedo hacer lo que quiera Nadie me controla Y la gente dice Pero como tan joven Ese muchacho anda a las 2 A las 3 de la mañana Con hombres ya Que tienen Han ido a la preventiva En ese tiempo Estaban en el estante de la fe La preventiva Y cuando salían esos tigres Me buscaban Porque yo Tenía un valor Que yo no sé Aonde me salía Era como Lo trabajo que yo había pasado Yo no quería volver Como a A pasarlo Yo siempre quería Tener algo en los bolsillos Y entendía Que de la única forma Pues yo no trabajaba No me daban trabajo Y por mi aspecto De los tatuajes No me No me aceptaban Luego Yo tenía un cuñado Vivía con una Hermana mía Y él iba Todos los días Después que mi hermana Se dejó de él A buscar problemas A buscar problemas Y mi hermana Una vez me dijo Ese hombre viene Todos los días A buscar problemas Aquí Yo no creo Que tú te metas En problemas Yo lo que hice fue John Caliche Que tú me estás mirando Tú sabes que eso pasó Te quiero mucho Yo agarré un Clamontina Un machete Y lo vacié Cuando él fue A buscar problemas Como Él siempre iba A vocear Y a decir Que yo hago Y la gente callaba Pues mi familia No era de nada Yo agarré Y saqué el machete Cuando lo vi Digo ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos a hacerlo No que tú eres menor Digo Por eso Porque yo soy menor Que te voy a dar machetazo Porque yo voy a durar Seis meses preso Yo te voy a picar Unos machetes de Tramontina Que pesaban como 10 libras Ahora que hacen Unos machetes Dos de nata Que se doblan Sí Pero esos machetes Cuando estaban botos Te rompían una mano Si no te cortaban Y cuando estaba Amolado Te volaba el brazo Con todo Y ya él vio la decisión mía Yo le dije Mira Cuando tú vuelvas Aquí A meterle terror A mi hermano A mi hermana A mi papá Oye Tírame de una vez Porque yo soy un menor Por mí Tú coges 30 Y yo por ti Cojo 6 meses Lo que le quiero dar dicho Es Yo tengo toda la ventaja Porque yo tengo Tu machetazo Te puedo picar Y hago 6 meses Tú por mí Haces 30 Yo soy menor Soy un menorcito Todavía Aunque yo tenga Lo que tenga Soy un menor Nada Ahí Eso acabó ahí Entonces mi hermana Es una tipa Que le gustaban los tigres A ella nunca le gustaron La persona De bien La gente seria Se metió con un muchacho Llamado Daniel Que ahí fue Que es donde Empezó el problema Y te voy a explicar Él cuando vivía con ella Le daba golpe Y yo no me metí en eso No La veía Fajando Si yo no me metí en eso Porque eran pletos De mar y mujer Uno se metía En esos problemas Y a ratito Ellos estaban juntos Y usted se ganaba De un enemigo Se lo ganaba De un enemigo a ella De un enemigo a él Y a ella Porque Prácticamente Era un problema Fugaz De un ratico Sí Pero con la boceadera Uno pensaba Que era Una cosa Del otro mundo Que pasa Ella decide Dejarse de él Cuando decide Dejarse de él El hermano mío Tipo serio Un tipo Que es Una persona Que yo siempre Quise seguir Porque una persona Serio Que tuvo hijos Temprano Y se retiró Pero él era El tigre De la casa Luego se retiró Y me dejó La batuta a mí En el sentido De la calle Por eso él no me criticaba Cien por ciento Porque lo que yo Estaba haciendo Él lo hizo Ya él lo había hecho Y él sabía Que la juventud En ese tiempo En cada Había una escuela Por cada Treinta mil habitantes Un ejemplo Ahora hay Treinta escuelas Para cuarenta mil habitantes Hay escuelas Por todos los lados En ese tiempo no Él Se deja de mi hermana Y yo le dije Mira manito Ya tú no vives Con mi hermana Tú sabes como yo soy Tú me conoces Yo no quiero Que tú le pongas la mano A ella Porque prácticamente Ya ustedes no viven Mientras ustedes vivían Yo no me metía en eso Tú le dabas golpe Y le abollabas los ojos Alante de mí Y yo nunca Te reclamé Incluso te decía Venme vamos para acá Vamos Vamos a ver una cerveza Y te sacaba de la casa Porque entiendo Que también Ella era tóxica Pero tú como hombre Un trompón de un hombre Se refleja más Que en cuarenta galletas De una mujer La veo con un ojo hinchado Y no le paro a nada Él agarra a mi hermano El que no es de nada Y está conchando En una discoteca Y le sacó un cuchillo De una carrera Mi hermano Se le cayó el motor Y él agarró Y empezó a darle puñal Al motor A la goma Para picharle la goma A los asientos Cuando quiera que El cuchillo entraba Él le daba Claro Un motor cincuentica Mi hermano No me quiso decir nada Esa misma noche Él llegó Yo estaba con unos cobros Arrebatándome ahí Yo vivía con 70 tigres Que yo era la cabeza Porque yo siempre he sido Cabeza de ratón Y no cola de león Era bien Pero no soy un tipo Que ando buscando problemas Los problemas eran fiebre ¿Oyó? ¿Quién me lo dice? Otro motorista Mira Fulano anoche Agarró a tu hermano Y le dio una carrera Con un cuchillo Yo me metí eso en la mente Él trabaja en un repuesto El muchacho Y fue al mismo repuesto Le dije Mira Ven acá ¿Qué yo te dije? Y le di trompas de vicio Con la llave que habían ahí Yo le di con todo La gente no sabía Por qué era Y él me decía ¿Pero qué es lo que está pasando? Y yo le daba trompas ¡Poh! Es a mí Ven, dame a mí Yo le decía Dame a mí Que el tigre soy yo Tú a mí Que tienes que dame El tipo se fue Y yo sentado Como yo era un tigreón Yo estaba desarmado Él me entró a machetazo Mira Me voló el cedeo Me lició el cedeo Y me dio un machetazo aquí ¿Qué pasa? Que él se fue Se fue del barrio Pero andaba rondando De madrugada Él iba a la casa Como Decía Yo lo voy a acabar de matar Porque ese tipo Me va a matar a mí ¿Ya usted sabía Que ya los problemas Eran mayores? No Porque yo lo que estoy Es que estoy con mi dedo mucho Me estoy reponiendo En una cama No me voy a estar poniendo A estar buscando problemas Porque estoy averiado Va la policía a mi casa Para que yo ponga una querella Yo le digo Yo no voy a poner querella Tienen que poner una querella Yo no voy a poner querella Porque Yo entiendo Que eso es de tigres Los problemas de tigres Se quedan entre tigres Yo no voy a poner querella A mí me dolió más Que cuando él me dio Los machetazos Mi papá intercedió Y él le dio un machetazo A mi papá Mi papá en ese tiempo Tenía 64 65 años Le dio un machetazo A mi papá En un brazo Eso yo no se lo perdoné Lo mío Yo decía Bueno está bien Porque yo le di Hay una venganza Y es válido Pues yo ronqué El que ronqué fui yo Y cuando yo te di Yo tenía que engancharme El revólver Porque yo sé que tú vas a volver Porque la vergüenza Que te hace pasar Es una vergüenza Que si tú me la haces pasar a mí Yo hago lo mismo Yo te doy en el cocote Yo no te doy ahí Yo te doy en el cocote Él me tiró Y yo le agarré el machete Y él me lo jaló Ahí es donde él Me lleva el dedo Cuando yo le agarro el machete Que él hace así Me lo jala Él me lleva el dedo Este dedo Luego cuando lo jalo Yo siento un correntazo Pero no sentí Que me llevó el dedo Me siento el dedo Calambrado Porque en el momento Lo que quiero es Que no me dé aquí ¿Entiendes? Porque si me da ahí Yo sobrevivo Pero si me da aquí Tengo un 99% De que me puedo morir De Pantoja al Darío Contreras Son como 4 horas Yo me muero Si me dan el cocote Estoy tratando de que Agarrarle el machete Porque es más pequeño que yo Yo soy un más grande Pero él tiene un machete Que cae Ya tú sabes Que hasta los tornillos Tenían filo En el sentido Que estaba de los dos lados Sí, sí Que cuando tú lo agarras El tipo te va a cortar Como quiera Ok Él se va Pero yo estoy Acechando mi tigre Y yo a nadie Le digo lo que voy a hacer Y tú el que llega Me dice ¿Qué tú vas a hacer? Y le digo No, yo lo voy a hacer así Porque tú sabes Que yo En verdad Sí, yo lo voy a hacer así Él se confió Y a un difunto Que está bien muerto Que debiste morirte antes Él le dijo Yo voy para allá A vender un solar El domingo Y entonces El amigo de él Que es amigo de él Me dice a mí Mira, él viene el domingo A vender un solar Le digo Pero tú eres amigo de él Sí, pero lo que él te dice Digo Ok Pero yo pensando Desde que yo le dé a este Voy a salir a buscar a este Le voy a dar a este Este Pero es por mi mente Cuando El tipo viene a buscar el solar A vender el solar Vende su solar Yo espero Que él venda su solar Es para quitarle los cuartos Con todo Es para desgranarle Y quitarle los cuartos ¿Para quedarse con todo? Pues claro Porque yo Ah, pero espérate Lo voy a matar antes No, espérate Yo le voy a dar Después que él vende el solar Para así yo poder tener cuarto Para correr Lo agarro en la parada De la guagua Porque yo sé Para dónde él va Para qué campo va Y en qué lado Él tiene que parar Se coge la guagua Yo tengo todo calculado Pero estoy callado Tengo un hermano Que me lee la mente Él me lee la mente Porque él no sabe Lo que yo estoy pensando Pero se está imaginando Desde que yo le dije Él viene el domingo Para acá tú sabes Pero no, tranquilo Él me dice Mira, ten cuidado Lo que tú vas a hacer Yo le dije No Yo le voy a dar Par de machetazos Es nada más Yo Le voy a hacer lo mismo Que él me hizo a mí Pero mentira Yo no quiero Deje a ese tipo Con esperanza Yo quiero terminar Y mismo Que el que vive en Pantoja Sabe de lo que yo estoy hablando Yo estaba sentado Y una muchacha Me hizo señas Él me pasó por atrás En un motor Ya le iba ligado Con su cuarto Donde que él me ve Él empanta Yo dije Tranquilo Que yo sepa dónde él va Él va Para la parada De la guagua Lo espero Allí en la parada De la guagua Cuando él me vio Yo agarré Un Un ala de avión Que en ese tiempo Eran de acero Y tengo un machete Tramontina Pero tengo un revólver Enganchado Por si le andan Armado Yo tengo un dedo Yo tengo un dedo Jodido Porque lo que hacían Eran 17 días Del problema O sea que todavía Cuando a ti te montan Un dedo Pasan años y años Y el dedo sigue igual Mira todavía Yo me duele un golpe En ese dedo Y me duele Como que Como que Porque los huesos No nos curan Los huesos No se curan Yo tengo Una guantilla De esa de jugar Villar Porque tengo Una sábila Porque tengo Un hoyo Y la sábila Que me va A que hace Que la carne Me crezca Entonces Me pongo la guantilla Se saque la guantilla La guantilla Dejan ahí todo Para que uno Dejan ahí todo Abierto Sí, sí La guantilla Más o menos Los tres Dejo Y tengo mi guantilla Cuando él me ve A juicio Se ha dicho Yo saco mi machete Y le doy Pan en la cabeza A ver si él Tiene alguna arma Como vi que no tenía Alguna arma Entonces me cambio El machete Para acá Y saco el puñal Viene una guagua A 250 mil De esa de Caribe Tú Cuando él va a pasar Acá Y él ve la guagua Y dice Bueno Para que me mate La guagua Que me mate Este Porque ya Él no tiene Cuando él va Corriendo Que él ve La guagua Él se detiene Entonces cuando Se detiene Yo le doy Con el cuchillo Yo no sabía Que una gente Cuando le dan Da un salto Tan grande Cuando yo le doy Con el cuchillo Él da un salto Como de aquí A la puerta Como Dos o tres metros Así como que saltó No sé cómo Cuando yo le doy Él salta Entonces cuando le doy La otra Él me dice Ay fulano Me mataste Eso nunca se me olvida Y es algo que Yo no lo digo Para que la gente Cree que estoy orgulloso Eso fue Lo peor Que me pasó En la vida Porque Yo Ese muchacho Que está ahí Me tiran Una brujería Y él la cogió La mamá Ese mismo día Que yo maté A ese muchacho Yo no sabía Que lo había matado Real Él me dijo Me mataste Mi hermano Cuando llega Me dice Pero que tú hiciste Dios mío Señor Me dice mi hermano Y yo lo que le digo Suéltame en banda Que al que me den Fue a mí Pero mi hermano Está como que Wow Como Lo mataste ¿Me entiendes? Porque él Estaba en su sano juicio Porque usted tenía Todavía la sangre Del momento No Lo que pasa Es que ya Lo mío Ya no era De que Déjalo parar Para que él Vuelva a buscarme Ya Yo lo que tengo Que entender Yo le voy a De este tipo Es para que no me busque Yo voy a hacer mi cárcel Es que él no me va a buscar Porque si le doy Lo pongo guapo Va a venir de nuevo Y me va a matar Entonces ¿Qué hice? Cuando le doy con el puñal Él voló Cayó Entonces La temperatura No lo ayudó a él Porque estaba jardinando Estaba lloviendo Entonces A la vez frío Se le metió aire En la herida Él quedó ahí mismo Porque yo no sé Porque yo me fui Entonces cuando voy pasando Lo primero que veo Que algo que me furtó De por vida Fue que vi al papá de él Del muerto Y nos miramos Pero él no sabe nada No sabe nada De lo que pasó Yo voy con mi hermano Y voy con el poloche Lleno de sangre Alante Porque Lamentablemente Cada vez que uno va a tener Un problema Tiene un poloche blanco Por eso yo no he visto De blanco A mí no me gusta La ropa blanca Cuando yo salgo a la calle Siempre tengo esa mala suerte Salió 8 veces Con poloche blanco Y he tenido 10 problemas Con poloche blanco No sé en qué viene Quizás es cabula mía Pero siempre Con los poloche blancos Que tengo problemas Y se me llena de sangre Con el machetazo Que yo le di Él Botó un sangrero Entonces se me quiere Pero yo lo que no puedo Dejar que él me quite El machete Porque tengo una mano Y decía Entonces cuando me cambio El machete Que él hago así Que él ve el cuchillo Me dice Mira no me lo puedo pegar Porque con el machete Al ser largo Tú te me puedes pegar Y te me puedes abusar Pero el cuchillo Al ser pequeño No te me puedes pegar Y yo soy un tipo Que siempre ha sido táctico Con eso de los cuchillos Los machetes Cuando yo veo que él viene A quitarme el machete Yo jalo el cuchillo Y ahí es que retrocede Mierda ¿Cómo me lo empaque esto? Cuando le doy Le doy así Y vuelvo Y le doy así Entonces ahí es que él vuelve Y me dice Ay me mataste Yo me fui Con mi hermano El camino entero Pero yo lo que tengo Mi mente llena de odio Yo no le estoy dando mente A nada Para mí lo que yo hice Estuvo bien Cuando llego a la casa Y me dice Mi hermano Vamos a cambiar Y yo digo No yo voy a llegar allí No pero para donde Yo cogí pan del amigo Que lo vendió A darle también Pero el amigo No estaba ahí Y mi hermano Pero él fue que Oye mi hermano A ese que yo le voy a dar Por traicionero Yo fui a la casa Y me metí Con el cuchillo Estoy lleno de sangre La gente me veía Como pero Dios mío ¿Qué es lo que tiene este muchacho? Porque acaba de darle a uno Llega al barrio Y llega a buscar A quien vendió al amigo Porque eran amigos socios ¿Tú sabes lo que él Que nos ha dicho? Sí, claro Ustedes te andan juntos Y si ustedes tres son amigos Y él Lo vende a usted conmigo Después que yo lo vende a usted Yo voy por él Él no sabe que yo voy por él Porque para él me hizo un favor Y yo le voy a hablar así Le voy a dar una puñalada Y toma traicionero el diablo Porque lo puede hacer conmigo Entonces mi hermano Me dijo No, no, vámonos 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 Mi hermana A mí me agarran por mi hermana Mi hermana La que vive allí Abajo Estaba jugando baraje Y le dijo Mira Acabo de darle a fulanito Muévete Ella pensó Como que yo le iba a dar Un machetacito Un puñalacito Cuando yo me muevo Que me voy Veo a Alina así Lo que recogen los muertos Que va a buscar el muerto Y yo dije Pero Coño Ah pues fue grande Coño Dije Coño Pero Cuidado Si lo maté Le digo Porque coño Dice mi hermano Pero con esa puñalada Que tú le dices ¿Tú crees que va a quedar vivo? Y yo le dije Pero ojalá Es que no Porque no es lo mismo Un muerto Que un amacheteado Cuando tú amacheteas No es lo mismo Que cuando ya hay un muerto Te buscan de por vida De por vida Hay una Hay una búsqueda Llegamos a San Cristóbal Ande mi mamá Yo le explico a mi mamá Lo que está pasando Mi mamá llama Una vecina Mira que Dice Hace mucho años Se murió Lo están preparando Para meterlo en una caja Cuando ella me dijo así Digo Ay santo Dios Ya yo tengo la cabeza fría Ya no la tengo caliente Ya yo no estoy en problema Yo lo que digo Y ahora Mi mamá Y ahora Tú sabes que un homicidio Va a estar aquí En cinco minutos Con mi hermana Y mi papá amarrados Se aparecían allá Yo estoy acotado Y algo me dice Que muévete Muévete de ahí Y le digo Mamá Yo me quiero ir de aquí No que tú estás segura Que me quiero ir de aquí Porque yo sé que mi hermana Se quedó allá Y mi papá A ellos lo van a amarrar Y ellos lo van a traer aquí Y tú que le digo Vamos a irnos de aquí Porque ellos me andaban buscando Para dar mera Porque para ellos Le pusieron la cabeza Que yo era Yo te sabes Que andaba Armado Y nada Me dice Vamos para San Francisco Arrancamos para San Francisco De Macorís Que es allá que nosotros somos Hoy no llegando Llegamos allá Y yo llegando Que me voy a sentar Y me dice Tenemos que irnos para la capital De nuevo Pero como así Pero tenemos tres horas Corriendo No porque me llaman Que vienen para acá Y te van a matar Porque ellos me dijeron Si usted no lo entrega Nosotros lo vamos a ejecutar Porque homicidio antes Trabajaba era así O te entrega O te salimos a buscar Un departamento Llamado prófugo Que cuando el prófugo Usted agarraba Era para que tú No quedara con gusto De volverte a escapar Que nadie se vuelva En esos tiempos Habían unos policías Que eran muy sangrientos Que a ellos se les gustaba Ponerse esa corona Con los tigres No ellos Los rangos eran Mientras más gente tú matabas Más rango tú tenías Más respeto en la institución Porque allá había Un asesino Un capitán Me dijo Pásamelo a él Me dijo Mira me dijo Yo he matado 24 gente No sé el 25 Porque yo te voy a encontrar Telo por seguro Yo sé que tú Estás en San Francisco Entonces la comunicación Entre la policía Siempre ha existido Por boqui toqui No sé cómo No sé cómo Pero yo llegué ahí Y en par de minutos Llamaban Eh doña Tienen el número De mi mamá Que se lo dio mi hermana Hay que coger para allá Digo yo no me voy a entregar Yo no me voy a entregar Hice un lío A esa hora Allá en San Francisco Que todo el mundo se dio cuenta Porque salí corriendo Yo no me voy a entregar Porque para mí Me van a cantar 20 años Yo tengo 19 era 19 Y yo me van a cantar 20 años No Y ella me dijo Ven Vamos a hacer un acuerdo Con ellos Si tú te entregas Te va a ir mejor En la pena Eso te favorece Que si te agarran por ahí Dije Está bien Yo me voy a entregar Pero Tienen que buscar un padre Para yo entregarme O un abogado O alguien de los derechos humanos Que eso no existía mucho En derechos humanos Ellos lo pasaban Por donde sea Cuando te iban a matar Te mataban Por arriba de ellos Si llegaron a matar muchos tigres Hasta la pierna de la mamá Exacto Entonces Ahí llegamos al palacio De la policía Ay santo Dios Cuando yo entro ahí A homicidio Yo veo Todos esos asesinos Sentados Tú el que está ahí Por homicidio Atraco Homicidio y atraco Ah Y algunos por violaciones Que los mataban a golpe ahí Cuando yo llego Yo nunca había caído Ni en un tecamento Viejo Y de repente Estoy en homicidio Y parezco tan niño Que no me quieren mandar Para hacer de los choferes Porque ahí si era verdad Que ahí Oye Me dice Comían la gente Mira mamá Déjalo aquí Como aquí está el escritorio Aquí que vienen Todos los coroneles Aquí no te va a pasar nada Pero así fue Ellos hicieron un acuerdo Con nosotros Mira nosotros No le vamos a dar golpes Pero que hable Que diga la verdad Cuando yo llegué allá Dije Si yo lo maté Si yo lo maté ¿Me entendió? Como si así 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 Fui Yo soy el culpable Entonces quieren meter A mi hermano Quieren meter a mi hermano En el bobo Como que él también estaba Y yo siempre sacándolo Pero mi hermano llegó Si es por mi hermano Eso no pasa Si mi hermano llega A tiempo Eso no hubiera pasado Pero nada Ahí en homicidio Fue que yo En realidad dije Yo no me puedo Acobardar aquí adentro Porque yo no Yo sé El día que entré Ahora yo no tengo El día que voy a salir Entonces yo tengo Que sobrevivir aquí Me mandan para el baño Digo yo no voy para el baño Eso me está matando ahí Porque el mío Ya cuando tiene mucho tiempo Y es de como armoniaco Tiene un olor raro Dije yo no voy para allá atrás Y había un muchacho Que llamaban el quemado De Villa Agrícola A mi hijo Acá Como que uno siempre le cae bien Por los niños que yo era Por los jóvenes que era Y veían que yo no era Como esa clase de tigre Que estaban ahí Me lo ven Echa para acá Ahí me fui ganando el tipo Hasta que llega el americano Que mató a uno a trompar Que era el que se había ahí Y se fue Y dejó al quemado El quemado me pone a su lado Y se va yendo Para el palacio de justicia Ya yo vengo Vengo siendo el segundo Ahí Ya yo estoy Que doy potas Yo doy tabaná La comida la controlo yo Y él A ti te llegaba la comida Supuestamente Buscando armas ¿Qué armas? Yo que estoy buscando Que si hay dos mulos Hay uno mío y uno tuyo Y nada De ahí me mandan Para el palacio de justicia De Ciudad Nueva Allá otro infierno más Ahí se ve Aquel verdadero infierno Porque allá Es una cuarta planta Tú no ves nada Tú no ves nada Es una cuarta planta ahí No hay No hay ventana Nada más hay un puertón Que tú lo que ves Otro puertón Allá Allá estaba Llaverito Que era el El que El que sabía de la llave Que hacía los mandados Llaverito Eso fue en el 2002 Ok Ahí Yo no sé nada de cárcel Pero hay un muchacho Que le dicen el caballón Que yo Todo lo que me llega Perdón Todo lo que me llega Yo lo comparto con él Porque no le iba a nada No le iba a nadie Pero sin ningún Sin esperar nada a cambio Y me dice Tú ¿Para dónde tú vas? Y a mí me quieren mandar Para la Victoria Y yo tengo enemigos Ahí por pila Que hice en la calle Pero ya estaban ahí Siendo unos tiguerones Con años y de todo Y yo no quiero ir Para la Victoria Yo quiero ir para Najayo Yo voy a ver Cómo hablo con esta gente A ver si me cambian El vuelo Llamé a mi familia Y dije Miren Hay que dar 5 mil pesos Para que cambien La cárcel Sí Para que cambien el destino Y mi abogado Habló con la secretaria Le dijo Mira ese muchacho No puede ir a la Victoria Porque él tiene muchos enemigos No pero la Victoria es grande Usted sabe Que cuando hay una misión Lo mueven Para donde haya que hacerlo El tipo tenía familia De allá Tigre viejo Que le dolió Esa muerte Está bien Me mandan para Najayo Me hacen el referimiento Para Najayo Le digo Bueno ya me mandan para Najayo Mira donde me mandaron Me mandaron Una copia De lo que es mi destino Él me dice Mira Yo te voy a hacer una carta Diciendo lo siguiente Señor Máximo Le hablo yo El caballón Este muchacho Se llama Daniel Rodríguez Él es muy amigo mío Yo espero que usted Lo acoja Allá Él nunca cayó preso Por favor Y le hace una firma Y me da Me da ese papel Yo me lo meto En los bolsillos Y yo digo Este tipo está loco Cuando vean a ver Máximo Va a querer vivir de mí Porque yo veo Que unos tiguerones Que tú Él que es preso nuevo Ellos lo agarran Y lo usan Yo soy tu amigo Y lo usan Cuando llego a Najayo La primera impresión Cuando llega a mi tralado Es cuando yo me monto Esa guagua Que yo veo Todos esos tigres Tigres con 15 10 20 años Que estaban buscando Condicionales Algunos estaban Por otros casos Que le pasó en la cárcel Con los otros tigres Así El único asiento Que hay vacío Es uno que le dicen Chamorro Oiga bien Me siento ahí El tigre tiene un arete Está en el palacio de justicia Pero tiene un arete Va en camisa de mangado Digo Mierda Que desastre Yo nada más miro así En esa guagua Digo Ay Dios mío Pero aquí yo tengo que Hacerme el fuerte Porque si me hago el débil Desde que llegué a la guagua Voy a ser débil Siempre Estoy así Porque tú estás Por homicidio Y yo lo que le digo Yo estoy por homicidio Es para que ellos entiendan ¿Verdad? Que usted también Que yo no estoy Porque me metí a una banca Porque me robé un poloche Yo estoy por homicidio Lo que quiere decir Que yo no soy un asesino Pero estoy entre ellos Porque ya estoy por homicidio Que usted también andaba duro Exacto Cuando llego a Najayo Hay uno llamado Mike Que es el segundo Que es de Jaina Salen a recibirnos Yo veo esos machetones Aquí lo único que podemos tener machete Somos nosotros Aquí el que les hallamos con un machete Nosotros le partimos la cabeza Y lo macheteamos Yo estoy callado Y le están preguntando A par de presos nuevos más Que llegaron ¿Cuál es su destino? ¿A quién usted conoce? ¿Usted conoce a alguien aquí? Cuando llegaron de mí Yo le digo Porque no me recuerdo bien del nombre Le digo No, yo conozco una persona Mire Y le paso El papelito Cuando el pana le da el papelito Dije ¿Y tú conoces a Máximo? Máximo es un patrón Patrón de patrones Que vendía la sustancia controlada No lo digiten No le hagan nada No lo metan para la plancha Porque te metían para la plancha De lo nuevo No lo metan para la plancha Llévenlo directo Para la celda 13 Cuando yo veo que me lleva Uno que le llaman Ariel Que me lleva huyendo Y yo con un bultito ¿Qué pasa que tú me llevas? Porque ya son las siete y pico de la noche Ya están las celda trancadas Los que están limpiando Hay mojaderos por todos los lados Llegamos a la celda 13 Máximo Te mandan este muchacho Máximo Recomendaciones de otros Él no me conoce Pero ya me recomendaron Y él me dio los primeros auxilios Se llama eso Yo llego Tú me das ropa Me das bañate Si no te has recortado Ve recórtate Y Ponte en contacto con tu familia Me da un teléfono Yo le digo Mamá Ya estoy aquí En Najayo Ellos se sintieron En una vez contentos Porque ahí Ellos me podían ver Podían tener Comunicación conmigo Podían ser en casa conmigo Pero allá no Allá estábamos Era de lejos Nosotros no hacíamos señas Y no podíamos ni vocear mucho Ah bueno mijo Bueno ya Pásame a Máximo Máximo Yo necesito que tú le consigas una cama De ocho mil pesos Una cama de ocho mil pesos En ese tiempo Donde un motor nuevo valía quince Usted sabe lo que quiere decir Una cama ya usted sabe Una tercera Me dice Está bien yo ya la consigo No hay problema Pero qué pasa Que cuando Ya terminan de limpiando Él me dice Le dice a uno Que trabaja con él Llamado el doblado Sácalo a él Para afuera Y preséntalo Dile que él vino Ande en mí Hace una reunión Saludo Mire Él Se llama Dani Él es de la gente De Máximo Ya ustedes saben Yo no estoy entendiendo Todavía Y la gente me está mirando Como con miedo Como que Todo lo que yo digo Como que ellos lo hacen Pero que yo no sé Que el tipo es Hay un representante Pero el representante Cuál es más de él Porque él no quiere ser representante Porque en todas las vainas Los representantes Que pagan Y como tú tienes Tu vaina de tu negocio Tú no quieres ser representante Tú pones otro Pero el que sabe Eres tú Nada Me consiguen una cama Ahí me Hay un tipo Que le llaman el 9 Que me tiene en su sobra Todos los días Una vaina Digo tú Porque yo Tenía problemas Para adaptarme A los sistemas Yo no me No me gustaba Cumplir reglas Realidad Real No te dedique un régimen No No me gustaba Cumplir reglas Y eso está mal Porque donde tú Tienes que adaptarte Aunque no te guste Yo no me adapté ahí Ay no Yo no me adapté Porque yo entendía Que yo no estaba Haciendo nada indebido Entonces la persona Por lo que me llevaban Por los trapitos Que me llevaban La comida Ellos se llenaban de odio Hasta que un día Dije Mira yo no aguanto más Que se termine la visita Yo le guardé En la garganta Este tipo Porque no le guardaba Pero yo le guardaba Ahí en la garganta Yo me sé 33 golpes Para matarte Sin tenerte Que le daba Con cuchillo Esa fue la primera Pelea suya Si Porque yo veo Que el tipo No me saca Ni pie ni pisar Y cada vez Con una vaina Como que él no respeta Máximo Porque Máximo También Le di con eso Ahí Le dije Manito mira Yo te voy a demostrar A ti Que en la calle Yo andaba duro Y aquí Tengo que andar más duro Porque aquí estamos Trancados Aquí no hay pan de correr Y el tipo Parece que Pensó Como que Como yo era nuevo Yo no iba a pelear Le di un trompón Que lo eché Ahí El que tú le dabas Con la garganta Ahí Yo lo iba a matar ¿Tú sabías? Porque yo tenía que darle así Ahí Yo no podía darle así Nunca Me dijo mira Tú no lo mataste Porque le diste aquí abajo Si tú le das ahí En la tráquea Le desbarata eso Y le para la respiración No sé si tú lo sabías Tú tenías que darle así Para que lo neutralice Tiene que estar por media hora Bueno yo le di así ahí Y le di aquí abajo Después que el tipo cae Me dice ¿Qué fue lo que tú le hiciste? Pero ¿Qué fue lo que? ¿Qué trompazo que le diste? Y yo No quiero dar los trucos De que fue lo que le diste Porque el tipo es más fuerte que yo Pero cuando yo le doy Nada más le doy una Y él cae Y se agarra aquí ¿Y qué fue lo que le hiciste? ¿Lo cortaste? Y yo no Que le di un trompón Pero después que yo le digo Mira Máximo En verdad yo Le di ahí Le di así Me dice No Tú lo pudiste matar Tú tenías que darle así Dijo yo No te quieren hacerla Digo pero ¿Cómo así no? No te quieren hacerla La cama que tú tienes La vamos a vender Y te vamos a dar tu dinero Le di bueno Lo que usted haga está bien Y me fui para la celda 14 Allá en la celda 14 Yo viví en la 13 Y me mudan para la 14 Pero todavía tengo mi cama Que no se ha vendido allá Necesito mi cuarto Para comprar otra Vendo la cama Y compro otra Allá donde llego Hay un tipo Que le llaman Peñita Que llegó nuevo Conmigo Pero eso es nuevo En ese mismo día Y él me dice a mí Mira el control de aquí Se llama Elía Tú lo sabes que Elía Elía se va En los indultos Que hacen los 24 de diciembre Y va a dejar Pololo Pololo y yo somos amigos Él me va a dejar Desrepresentante En la celda Digo pero tú Lo que tienes como ¿Cómo que él te va a dejar Desrepresentante? Sí Porque la cárcel es así Tú tienes que poner El amigo tuyo El que sabe que es tuyo Que tenga dos días Sí Que tú sabes que no se te va a virar No Porque si tú pones una gente Que no es tuyo Dice pero ven acá Pero tú tienes que poner Una gente tuya Fiel a ti Y yo le dije Bueno pues está bien Así mismo pasó El 24 de diciembre Hacen un indulto Y se va Elía Y viene Pololo Con toda su manada Ahora en esta celda Lo que saben son Miguel Ángel El primero Y el segundo Peñita Miguel Ángel era un tipo Que vendía Toda la hierba del mundo Madó tabaco Allá adentro O sea vendía Toda la vaina Y uno que le llaman Guajiro Que fue uno de los que mataron En el caso de Paya Dejo de agua El jefe de ellos Llamaba Guajiro Que era pana de nosotros Era el que traía El polvo blanco Porque cada quien Ahí nadie vendía Tres sustancias O tú vendías la hierba O vendías El material rocoso O vendías el blanco Tú no podías vender los tres Era Cada quien venía a su área Miguel Ángel se pone bruto Y lo sacan Y dejan a Peñita Como Como primero Ahí empezó a Peñita a abusar Me paso un cuchillo Toma Empezó a abusar Ahora galleta Digo Peñita Mira yo no camino así Manito Yo quiero hacer un negocio Yo quiero poner un negocito aquí Pero Cómo la gente Me invertirse aquí Lo que hay un problema Vamos a ponernos para dinero Peñita Tú no Porque tú lo que estás por droguita Yo estoy por muerte A ti te dan fianza A mí no Le quiero haber dicho Vamos a salvarnos ambos Viejos Pero ya usted tenía una condena En ese momento No Pero estoy por muerte Yo lo que entiendo Que yo no voy a hacer Yo no voy a hacer Dique poco tiempo Porque homicidio Y droga En cualquier rato La droga Te ponen un acuerdo Te ponen una fiancita Ponen una fiancita Pero la muerte no La muerte en ese tiempo Para darte una fianza Tú tenías que ser hijo de Balaguer O hijo de Leonel Porque no te daban No te daban fianza Por muerte Por el problema De que tú no podías salir del país No podías salir del barrio Y te iban a matar Sí Entonces no te daban Entonces qué Empezó a abusar Mira, mira Yo quiero que tú te encargues De los presos nuevos Cuando llegues De que tú me le des Y yo, mira Es que yo no le voy a vender un sueño a ellos De que esta cárcel es tranquila Para cuando yo le dé un sueño Y tú vengas a darle golpe Por nada, darle golpe Entonces le dije Mira lo que vamos a hacer Tú eres representante Yo te respeto Como representante Pero recuérdate Que aquí hay tigres Que no son de nadie En la calle te desbaratan Te explotan No tienen sentimiento Hay peñita Se pone de bruto Y yo tengo que jalar E implantarme con peñita Por un problema Porque ya él cree Que yo le estoy pasando por arriba Jalo Digo, no, mentira Así no Tú no vas a abusar De esos presos nuevos Que llegaron ahora Le quita los cuardos Le quita la comida Y también lo quieres sacar Mentira Así no Me sacó de la celda Me mandó para la celda 8 Cuando estoy en la celda 8 Hay un tipo que le llama Ñarra Porque por eso le digo Yo no me adapto al sistema A mí no me gustaba Trancarme Y acotarme a la hora Que todo el mundo A mí me gustaba pasillar Yo andaba pasillando A toda la hora Con mi cuchillo Yo nunca metía perico Porque yo entendía Que el perico ahí Ponía a la gente A hacer cosas Que ellos no eran de ahí Y cuando se daban Sus fuetazos Empezaban Pero tan heavy Que fulano Y cuando se da Su vaina Loco ¿No? Me llevan para las 7 Allí hay un tipo Que llama Ñarra Que me tiene en su sobra Tú no puedes llegar hasta ahora Digo Manito Mira yo estoy preso Yo no voy a estar doble preso Te lo estoy diciendo Óyeme bien El representante Que representante Me da banda A mí Me da banda Él me da banda Porque yo vengo Después del día De dos celdas ¿No verdad? Quiero estar aquí tranquilo Déjame tranquilo El que está quieto Tú ves que yo llego Tranquilito Sin embargo Él ponía un radio Con Tony Amelo Ahí en bachata Una bachata malísima Yo tenía que oírlo obligado Porque vivíamos al lado Y yo nunca le decía nada Pero él Donde que yo tosía Le molestaba Hasta que un día Él bajando la escalera Le di con un caldero Le dije Yo le voy a dejar Como él es un hombre grande Yo voy a dejar Que él vaya bajando la escalera Y le voy a dar Porque si le doy de frente Me quita el caldero La escalera Tú la bajas de espalda No de frente El 90% de espalda Cuando yo veo Que él viene bajando de espalda Yo le dije Calderazo a ese tipo Cuando le doy con el caldero Él saca un cuchillito Que tiene Y yo saco el mío Cuando él ve Que yo tengo un mate de vaca Él le dice Ah porque tú lo haces Digo mira Yo lo que estoy es por muerte Y tú estás por violación Le digo yo Para que tú sepas Que los rangos No es lo mismo No es lo mismo O sea Yo puedo seguir matando gente Entonces Vienen y me sacan De la celda también Vuelven y lo mueven de ahí Sí me sacaron No me querían El representante Yo te lo dije Que tú vienes De problemas No te quiero en la celda Ahí Llegué a mi casa Sin querer Pero llegué a mi casa Porque llegué a la celda A los mercaderos Yo no soy mercadero Pero llego a la celda A los mercaderos A la celda 11 La 95 El representante Papo Caballo Y el segundo Era Carlito Papo Caballo De que vea Mi historial Que me está el policía Con mi ropa Para mi moquete Porque tengo que vender Mi cama Para comprar una aquí Digo papo Mira yo voy a vender Aquella cama Y voy a comprar una aquí Dice papo Caballo Mira te voy a decir algo Aquí mira la celda Aquí somos unidos Aquí peleamos Con lo de afuera Porque esos si tenían Los mercaderos Que tú eras de ellos Y si tú tenías Un problema allá Ellos iban Y te defendían Tú le podías De una gente Embalarte para hacer Y nadie se metía Para hacer la de ellos Bueno Ahí También papo Me quería sacar Porque desde que llego Llego abobiado Porque tengo un problema Entonces cuando tú Tienes problemas Tú no duermes Porque tú piensas Que el otro te va a matar Lo que nos divide Una sábana Una cortina Y con una cortina Tú haces así Me mata Yo no estoy durmiendo Ni él tampoco Porque me voy Al otro día temprano Desde que amanezca Te me mueves Me dice él El representante Te me mueves Desde que amanezca Cuando yo voy Que me buscan una cama Dice papo Mira muérdate En esa segunda Muérdate en esa segunda Cuando tú mandas Aquella cama Tú me la pagas Está bien Hay unos juegos dominos Y una bulla Y Y Porque llegué A un callejóncito Donde estaban los villeros De Villa Altagracia Ay muchachos Yo me desperté De ahí Mire Tú estás loco Óyeme Y me dicen Pero son las Son las 10 de la mañana O sea Que a esa hora No se duerme Como que el preso Tiene una hora de dormir Y otra hora no Digo mi hermano Pero usted está loco Y dice papo caballo Loco Pero llegaste hoy Y ya te enteraste Digo manito Pero que saben De tener un juego Dominos En mi misma Cabecera Y trayendo Esos dominos Esos moletas Yo prefiero dormir Con una música Y no con una gente Hablando Y haciendo bulla Un ejemplo Ok Hay un tipo Que vive abajo Que se tomó la demanda Llamado Morillo Un hombre Un grandote Digo mierda Y como le entro yo A este grandote Un bobo Porque no tengo alma Aquí Porque me la quitan Pero yo le voy a dar Un trompón En la nariz Para neutralizarlo Aquí Le voy a dar Un trompón Como él está bajado Así sentado Yo le voy a dar Un trompón Pero yo estoy viendo Que hay una bichuela Herviendo Ahí afuera Cuando yo le doy Me embalo Para la bichuela Y cojo la bichuela ¿Qué es lo que? Y el tipo No me quiere tirar Porque la bichuela Está así Yo tengo un trapo Y todo lo mío Fue calculado Yo veo la bichuela Lo veo a él Digo Le doy a él Cojo el trapo Yo tengo el trapo aquí Como un poloche aquí Le doy Cojo la bichuela Y ya Y lo baña Cuando yo tenga la bichuela Él no me va a hacer nada Porque él va a venir Para arriba Y yo la voy a tirar Y él sabe lo que hay Cuando yo le doy Ese tipo Se paró Mi hermano Ese tipo pegaba allá arriba Que si me agarraba A mordía Me mataba Cuando yo agarré La bichuela Que le digo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que está pasando? Me dice Papu caballo Ya Que me va de la celda Digo Mierda No me quieren En ninguna celda Me dice Que me vaya de la celda Que no me quieren En la celda Que recójanlo Y me vaya Yo lo que hago es Que me voy para el comedor Doy una vuelta Y cuando llego Él me halla en la cama Dime Que yo te digo Manito Mira Tú sabes que yo No tengo cama todavía Esta cama te la debo Aquella no se ha vendido Porque me están dando Un precio a vaca muerta Pero no puedo vivir En aquella celda Ok Me dice Mira te voy a dar Un chance Te voy a dar Una oportunidad Pero desde que tú Vuelves y me pelees Con alguien aquí Yo mismo te encuentro A batalla Digo Mierda Ya me habló El representante Que me cogió cariño Porque me dio Una cama Sin dinero Me está poniendo Cómodo Porque me la está Fiando Ya no puedo Calentarme con él Hasta que él Me hizo parte De la comisión Me pasó un cuchillo Toma Ya tú tienes responsabilidad Si tú puyas a uno Ya tú sabes Ok Ahí llega Gaby Llega Gaby Mi hermano Gaby Muchos saludos Para usted Ahí en San Cristóbal Llega Gaby Gaby Un muchacho Grandote Fuerte Él y yo Relajábamos mucho Éramos muy amigos ¿Qué pasa? Que ese día Le cantaban 30 años Pero nadie lo sabía Él llega Y se tranca En su habitación Yo voy a relajar Con él Y él me dice ¿Singa M? Y yo me quedo así Porque no es normal Y le da un pecozón El pana ¿Qué es lo que? Pero yo tengo un cuchillo A un tipo Que le han acabado De cantar 30 años Yo no lo sé Que le han cantado 30 años Yo no lo sé Porque él llegó Con esos callados Como un futrao Y yo veo que Y yo le doy un pecozón Al darle el pecozón Él sabe que yo estoy al lado Él no me va a tirar Entonces van El papo caballo No porque fulano me dio Y entonces El papo caballo Le dije Pues cojan 10 Cojan 10 minutos A la trompa Y yo me paro Él digo Mira a ver Yo lo hago contigo 10 minutos Pero yo tengo mi cuchillo Digo si ese tipo Si ese tipo me salta Yo lo voy a puñalear Porque que no salgo con él Gaby era un tipo Jovencito Con todas Con todas las habilidades Del mundo Pa' pelar la trompa Los cuchillos y de todo Y yo Voy a hacer creer De que voy a pelar la trompa Pero si yo veo Que él viene pa' arriba Yo le voy a dar Porque yo no voy a dejar ya Que una persona me empaquete Y cuando tú tienes un cuchillo Enganchado Y te pones a pelear Tú mismo te puedes matar con él O la suelta Sí O algo Nah Gaby no me tiró Gaby está así Bueno yo no lo quiero tirar Una porque es de la comisión Tú sabes Y después que yo sé Que él está 30 años Fue que le cantan 30 años Y digo Ay santo Dios Ahora tengo yo un enemigo En esta celda Tipo cuando está 30 años Ya La mente se le va Ya tú no piensas en calle Entonces se le muere la abuela Que era la que le llevaba a todo Era la abuela Ahí se fundió el pana de Biela Se fundió Fundió Yo lo que hago es Que trato de buscar el lado Para pedir disculpas Pero no tengo eso Es ya lo que está en problema Claro Ahí entonces en el comedor Tuve un problema Ahí es que me trasladan Ahí me dan un machetazo Ahí miren Ahí Ustedes saben lo que es el dragón Me queman con un dragón Eso es el vaigón El vaigón Le ponen una colcha adelante Con un alambrito Prenden la colcha Y cuando hacen así Hasta tú mismo te quemas Si no era veridoso Cuando yo voy al comedor Yo tenía problemas Con sangre Los sangres que usaban Caer todos juntos Si tú peleabas con uno Era todos juntos Yo no era de naciones Pero vivía donde los mercaderos Ya pues yo vivía en esas celdas Ya yo tenía un Tenía un respeto Porque el que me da a mí O yo te doy a ti Yo me embalo para allá Esas son las gente de Capotillo Los mercaderos No Porque los de Capotillo Son los 42 Los 42 Los mercaderos Son los de la Francisco Los que son del mercado Tú es que trabajabas En el mercado Que caías preso Iba a pesacerla Ahí nunca faltaba comida Porque los días de visita Allá Eran camiones De víveres Que le recogían A esos tigres Y se los mandaban para allá En el comedor Yo Le digo Muchachos Yo ve que te voy a buscar La comida Por adelante Para que no haga fila Porque yo no hacía fila Quien está dando la comida Me recuerdo que era Moisés Digo Moisés mira Ese chavo El muchacho está sentado En un asiento Y el tipo le dice Párate Párate que yo voy ahí Yo estoy oyendo Y el tipo le dice al otro ¿Qué es lo que? ¿Tú qué es el problema? Que te pare de ahí Y yo fui muchacho Y le di un pecozón Digo ¿Qué es lo que? El problema es conmigo Y jalé Porque ya yo tengo problemas contigo Pero quiero Jallar algo Quiero jallar Tú sabes Para que no digan De nada a nada Pero quiero jallar algo Le digo Manito Pero él no te está haciendo nada Y cuando jale Digo Vámonos tú y yo Ven Pero él lo que tiene Es una pullita Andaba con pullita Haciendo malos coros Y cuando yo jalo Un cuchillo Matavaga que tengo Con un cabo blanco Ahí me Me agajan Y me tragaran Para el 15 de hace Cuando yo llego No me quieren dejar entrar Porque el que esté La mocha ya Control Por el que la mocha Estaba en Najayo Primero conmigo Oye bien Estaba primero conmigo En Najayo Cuando llego El 15 de Azua No me dejan entrar Y me mandan Para hacerle castigo ¿Y por qué no lo dejan entrar? Porque tú vienes de problemas El problema Entonces cuando tú llegas Tú vas Tú no te vas a dar El sistema Porque tú eres un capitaleño Y tú no vas a dejar De que un azuano Te venga a decir Muevete aquí Muevete ya Muevete aquí Entonces Yo era una persona De mecha corta En realidad Yo no pensaba mucho Después de todos Los problemas Del 15 de Azua Yo digo No Yo no puedo estar aquí Porque me meten un mes Un mes y no puedo pelear Ni puedo hacer nada Porque me tienen así Tú el que habla conmigo Ya está En una conspiración Porque son capitaleños Pero a veces Los capitaleños entre sí Le gusta traicionarse Uno al otro ¿Tú sabías? La mayoría de problemas Que yo vi ahí Fuen en los mismos capitaleños Que querían pelear por control Por eso los controles Ahí no duraban Más de dos meses Y tres meses Ahí el que más duró Fue José Lo El que más duró Fue José Lo Pero después ahí Eran dos, tres meses Porque la avaricia La avaricia del dinero Entonces yo veía Que tú eres el que era control Cuando salía para la calle Lo mataban A fulano salió Y lo mataban Digo ¿Quién quiere ese control así? Porque eran palomos Le gustaban hacer malos coros De ahí Pido mi trabajo Para la victoria ¿Pero usted llegó a la pelea allá? ¿Y cómo? Si no me dejan Me tienen así Mire, así Que no puedo ni discutir Con nadie No puedo ni hablar Porque Duré cuatro meses Y duré tres En ser de castigo Y cuando yo estoy cansado De estar ahí Digo Pero muévanme de aquí Si no me pueden dejar entrar Le digo al alcalde Alcalde Si no me van a dejar entrar Para adentro Usted lo que me están Poniendo más bruto Aquí adentro Porque yo Tú el que entra de allá Lo que quiero apuñalear Lo que quiero matar Yo ni conocía eso Allá adentro Era de dos plantas ¿Verdad? Entonces hay dos celdas De castigo pegados Ahí mismo Y se juntan Todos los que pelean allá Lo meten juntos ahí No se me entiende Ustedes dos pelean Y lo meten juntos ¿Para qué lo están metiendo juntos? Y hay siempre Una pelea Digo Mira Si usted no me va a entrar Para adentro Por favor Mándeme para otro lado Mándeme hasta para Juan Juan Donde yo pueda comer Lo que yo quiera ¿Verdad? Pueda visitar Mi visita Y pueda También Hacer lo mío Porque ahí no se puede hacer nada Ok Me dice Yo te voy a mandar Para la Victoria Al contra Porque estoy más cerca De la capital La Victoria es un barrio Ya yo no le tengo miedo A esos tigres de antes Porque ya yo Donde que llego Yo tengo contacto Y yo voy a poner un cuchillo Y ya donde quiera Que yo me mueva Si tú No me buscas problema Yo no te voy a buscar problema Ok Ahí llegó la Victoria Y me recibe Un señor llamado Momón Que vivió en el hospital El hospital era tranquilo Era muy tranquilo Hasta que llegó Un tal Robert Llega un tal Robert Que yo le caía mal Porque en Najayo Él daba en Najayo Yo Porque en Najayo Estuve con Papo Caballo Que tú eras de los mercaderos Pero allá hay mercaderos también Que es la 34 Pero yo vivo en el hospital Están lejos de ti Pero del hospital Y de la 34 Tú te comunicas Por la Malvina Por la Malvina Tú te comunicas Hay un puertón Y yo le dije Manito Mira yo te he abobiado aquí Pásame un cuchillo Porque aquí tengo Un par de gente Aquí que lo tengo Yo no quiero pelear Pero yo no me voy a dejar Matar Porque que ya yo Vengo corriendo Yo no me voy a dejar Matar Me pasa un cuchillito Como así ¿Tú has visto De cortar pan? Sí, sí Eso matan fácil Eso que tiene ese rucho ¿Qué se lo pasa Una gente por el cocote? Y yo lo puse ahí a él Digo mira Oye lo que hay Si tú no me das banda Yo Que no te lo voy a poner No Yo te lo voy a pasar La otra En la otra ocasión Tiene que darme banda El tipo un tiguerón Él me dice que sí Porque Está Está mangueado Le digo Este tipo No, no, no No me va a chancear Y le doy por aquí Cuando le doy por aquí Él agarra una lata De salsa Y me la tira Para defenderse Porque todo el mundo Pero esos cuchillitos Se doblan Y se parten Esos cuchillitos Sí, sí Se tienen mucha fuerza Ok De ahí para Najayo De nuevo Allá llego Pero no me quieren Entrar para adentro Me mandan para el 15 Para una cerdita Que le llaman el 15 Quiere hacerle castigo Que queda lejos Me mandan para él No me quieren dejar entrar El control era Pololo Me dejan entrar Entonces Llega Pacheco y Bitongo Bitonga Bitongo es mucho de un pie Y Pacheco lo hiciera de una mano Lo recibe Pololo Ok A los dos meses Se le virán a Pololo Y de repente A Pololo se lo llevan Y ellos van a ser La porcelia Que ellos son los representantes Ahora es El que sabe aquí No es Papo Caballo El que sabe Ale Cachimbo Un muchacho llamado Cachimbo Quedan a Papo Caballo Representantes De la isla de los mercaderos Donde Papo Caballo decía Uh Y todo el mundo Tranquilo Pero como no es de ellos Ellos buscan a Ale Ale Cachimbo es mi amigo también Pero no tiene el mismo respeto Que el Papo Cuando ponen a Cachimbo Empieza Nacho 90 A abusar A abusar Porque Nacho 90 Un saludo para ti cariñosamente Nacho 90 fue el que le hicimos una entrevista Hace como un año Si pero el habló muchas mentiras Cuando el dijo Que le quitamos el control a Papo Caballo No fue así Porque todo el mundo sabe Que cuando llegó Bitongo Cuando te quitan de representantes Ponen a otro Que tu vas a hacer Ya Está bien Pero Papo Caballo El hombre ahí Papo Caballo no entregó las armas Ni nada Quedó con todo su machete Con todo Entonces una vez Él me dijo a mí Mira si esta gente Los Nacho y los Ale Se aceleran Yo les voy a pasar una vez en ustedes Y los vamos a sacar Digo coño Pero que esa gente Son amigos de uno también Porque ellos no se la ponen incómoda a uno No se la ponen incómoda El problema de Ale Que no bajaba de una cama 24 horas arrebatado Y Nacho haciendo y deshaciendo Haciendo y deshaciendo Hasta que llegó un guardia allá Que le tiró cuatro puñaladas a Nacho Que lo iba a matar Pa 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 Ok Jalamos al guardia Digo guardia Mira te voy a decir algo Nacho no es de nuestro De nuestro De su agrado De su agrado Pero vive en la celda ¿Entendiste? Ya lo que va con él Va con todo esto Entonces El pan entendió Lo sacamos de ahí Lo mandamos para la sentencia Para los San Cristoberos De ahí me voy de libertad ¿Verdad? De las años me voy de libertad La cama Por agradecimiento Yo le digo Papo Cógela pa usted Y véndala pa usted Porque usted se va a quedar aquí Usted está 15 años Cógela pa usted Yo no vendí mi cama Yo Todas las ropas las regalé Todas las regalé Yo salí con lo que salen Porque yo salí con un par de pesos Entonces Aquí Es que me mudo para Capas Valientes Donde estamos Porque donde vivimos Vendimos Por la cuestión que expliqué Y nos mudamos aquí Cuando sale Sale tranquilo Yo salgo tranquilo Porque llego a un barrio De Valientes Que no conozco a nadie Y aquí está controlado Por la banda En la cancha Donde yo soy presidente Hoy en día Ahí se reunían La banda Los Martes Era de los King Los Jueves Era de los Blanc Los Jueves Era de los Pantera Tenían su día De reunirse en la cancha Y cuando se juntaban En la calle Eso era un proyecto Entonces cuando yo llegué aquí Dije Mierda Pero yo llegué Fuga Valiente Aquí no hay detacamento El detacamento Queda a 3 kilómetros Queda Aquí es que tú vayas a poner una querella Ya tú estás muerto No había transporte Una sola Ruta de guagua Y le dije Pero ¿qué oye? Pues aquí no hay fuente de empleo Entonces me pongo A trabajar Seriamente No me quieren dar trabajo Me puse a vender droga Digo no Porque aquí lo único que da es la droga Me pongo a vender droga Vendo y vendo droga Vendo y vendo droga Me caliento Porque tengo un problema Con unos tigres allí Que también tenían un punto El problema pasó Lo siguiente Yo vengo con un nombre Que ya mi familia Me lo había dado Yo tengo un hermano Preso Que preso Cuando tú sales de preso La gente tiene un mundo Mierda El tipo vino De la cárcel Y que estuvo preso Por muerte Estuvo por muerte Porque no fue Por robo Ni nada Cuando es por muerte La gente dice Aunque sea mentira Que tú no mataste a ese tipo Que te lo están achacando Ya la gente entienda Que tú eres el asesino Yo salí Y lo que hago Que me pongo a vender Mis yerbitos Y vainas aquí tranquilos Para no se le daña a nadie No quiero salir a trascar Ni hacer nada Pero quiero comer Quiero mantenerme Porque no es Tú sales bonito Es mantenerte Cuando voy allá Hay una casa de bloque Ahí era que ellos fumaban Y todo Yo voy entrando Y hay ellos Que tienen a un tipo Sentado Y le van a dar un batazo Y cuando me ven Bajan el bate Y yo miro Esa vaina Y digo Mierda Y le digo Papá Párate de ahí Ven acá Óyeme Le digo Ven acá papá Párate de ahí Al que le van a dar el batazo Pero él Lo que está enrolando El tabaco Él no sabe Que le van a dar En la cabeza Y cuando yo veo Que le van a hacer así Que yo Que yo entro El tipo va a hacer bate Oiga para que usted vea Las cosas de la vida A él le van a dar un batazo En la cabeza Y él no sabía Él no sabía Porque él había hecho algo Con una mujer Como que le enamoró Y al no gustarle a la mujer La mujer se lo dijo al tipo Entonces yo una vez le dije Papá ¿Por qué tú le vas a dar? No Porque él me enamoró A la mujer Le digo Mira te voy a decir algo Tú sabes que la mujer Te oye mala La verdad Si él le había gustado Ella te lo había dicho Dime la verdad Él me dijo Pero él tiene un bate En la mano Y yo tengo un revólver Él sabe que si él Se encelera Se van a morir Todo el que está ahí Menos yo Te lo aseguro que sí Porque donde hay un revólver Yo tengo seis tiros Eso no se encaquilla Ni tengo que sobarlo Ni deja caquillo Entonces yo le digo Mira yo lo que Eso no está bien Tú le vas a romper La cabeza a ese tipo Con un bate de aluminio Y lo paro Y lo pongo aquí Ya de ahí empezó La demagogia Con ellos y conmigo Entonces estoy hablando Con un muchacho Sentado así como estábamos Y ellos le dicen a él Ven acá Porque era un corito fuerte Pero yo paraba solo Por eso mismo Porque ellos Les gustaban Andar en coro Pero cuando estaban solos Eran unos muertos No buscaban problema Nada más en el coro Cuando ellos le dicen Al muchacho Ven acá Se lo llevan En un motor Y veo que lo montan En el medio Y se lo llevan Digo Me quedo normal Ay cuando viene Para allá De allá para acá El muchacho Con el culo Todo desbaratado Con la cabeza Desbaratada Y digo ¿Qué fue? Esta gente Me dio una golpeada Ay muchacho Como que había sido A mí Yo cogí para allá Ya yo tenía Una pistola Cuando eso Ya yo no tenía Revolve Porque revolve Eso es por el cara Tú sabes que Tú tienes un revólver Ok Pero cuando tú Tienes una pistola Que coge 19 tiros Y tú tienes otro peine más La gente piensa dos veces Coño Tienes 19 El tipo va a ser así Y nos va a matar Todo Y le va a quedar Pile de tiro Porque tú le pones Un tiro a una gente Pero eso no quiere decir Que tú lo vayas a matar Cuando viene a ver El tigre Va a quedar Y ahora Cuando tú le metes Cuatro Si se salvó Bueno Amén Cuando yo fui para allá Que le dije Miren Porque ustedes le dían A fulanito Hago así Y sobo No se me pare nadie De ahí El que se me pare Yo le voy a dar Y dice Samir Que era el que tenía Más consciente Loco Déjame hablar Mira Fue que el tipo Se nos metió aquí Tú tienes pruebas Porque ellos se hacían Autorobos Autorobos ellos mismos Cuando quedaban cruzados Con la droga Que ellos tenían que pagar Porque ellos Consumían droga La consumían Y también la vendían Siempre paraban cruzados Y cuando quedaban Hacen un autorrobo Se robaban ellos mismos La droga Que se nos la robaron Que fue un cótomo Pero mentira Yo sabía esos trucos Pero tenemos problemas Porque ellos Vendían droga De aquel lado Y yo vendía droga aquí Era muy cerca Y como yo tenía Un trato más amable Con la persona Se la regalaba La persona me copiaba Y me respetaba Porque yo no andaba Atrás del dinero Yo andaba atrás De hacer amistades De hacer un núcleo Ya yo tengo un núcleo Aquí De 20 gente Que me dicen ¿Qué es lo que vamos a hacer? Digo Vamos a esperar Que ellos Saquen la cabeza Porque le vamos a dar A uno que le dicen Carlos Que es el psicópata de ellos Cuando tú le das ese Que es el psicópata de ellos Ya los otros van a estar Loico Porque tú le estás dando El psicópata El que tiene el valor Que viene de Villaduarte Que le den un tiro Que le pasó por aquí Que le pasó por allá Y no lo mató Y el tipo está loco De eso Y ya La gente tiene una vaina En la cabeza Que el tipo le dio un tiro aquí Le dio un tiro ahí Le salió por ahí El tipo está loco Y mata a cualquiera Digo bueno Él está loco Pero él tiene que saber Que los locos mueren Es normal Los locos mueren Entonces le doy un tiro en la cabeza Y yo voy Que él no se va a salvar más Entonces yo estoy acechando a Carlos Estoy acechando a Carlos Digo mira Vamos a darle a Carlos Cuando le demos a Carlos Los otros van a salir huyendo Porque no son de nada Son chamaquitos Carlos se me salvó A Chepa Y eso Que somos amigos ahora Después te voy a contar Que los hallé en otra cárcel Yo siendo representante Después te voy a explicar Carlos Se me desaparece Y yo lo que agarro Uno que le dicen La foca Y le digo Mira foca Contigo no va nada Porque tú eres mi amigo Tú me demostraste Que a pesar de todo Tú no vas con los abusos Y si tú no vas con los abusos Yo tú eres amigo mío Porque a mí nunca me gustó Los abusos Yo tuve muchos problemas En la cárcel por eso Por lo desaprensivo Que querían abusar Le digo Mira dile a Carlos Que cuando él me vea Que me tire Si él no tiene pistola Que la busque Yo no pego a los machetes Ya yo en la cárcel Que yo pego con machetes Aquí Yo no pego con machetes Yo te doy dos perpasos De lejos Que tú ni cuenta Te da quién te lo dio Porque aquí había monte Y monte y monte Que tú te encontrías En un monte Y tú ibas pasando Y yo te rafagueaba Y tú ni sabías De dónde salían los tiros Lo que te creo Había dicho Es que era más peligroso Bueno el tipo empanta Yo me vi tan caliente Que tenía muchos enemigos Y tuve Cuando murió mi papá En el 2009 Tuve que irme Para San Cristóbal El pan de mi mamá Que estaba media enfermita Que le deseo Pronta recuperación Me voy para allá Y cuando llego allá La gente También tiene Esa mentalidad El hijo de Sileni Que un asesino Estaba preso Vende droga Entonces me pongo A vender droga Allá en San Cristóbal Nada más duré Dos meses Vendiendo droga Los otros Puntos Que son unidos Me dijeron Pa no matalo Porque es lo que Está vendiendo droguita Vainita Vamos a hacer La vuelta Me dijeron Que me iban a vender Una cosa En lo Cabarese En lo Cabarese Es un barrio Que le dicen Llamar Cabarese Saludo para Miguelón Mi amigo Miguelón De ya de El control De lo Cabarese El control De la cárcel De Najayo También Tú entrevistaste A Miguelón Sí, sí, sí Miguelón Es un tipo Que no le gustan Los abusos Si yo había visto A Miguelón Antes de Miguelón Me había puesto Claro No, mira No, no No bajé a comprar La vaina ahí Pero yo no lo vi Estoy preguntando Miguelón Ah, Miguelón ¿Sabes qué? Como de día Él para durmiendo Porque de noche Y de día durmiendo Y bajo Cuando bajo Que compro Que vuelvo subiendo Ahí mismo me freno En la dirección Día ¿Dónde estaba en la dirección? O sea ¿En qué momento llegó? Porque yo bajé Yo veo un carro ahí Que está parado Yo bajo Busco lo mío Busco una cuarta Y treinta gramos Del blanco Porque no me gustaba Vender lo otro Una mesa Dos cosas Porque la otra cosa Calentaba demasiado Daba mucho dinero Pero iban a la dos A la tres A la cuatro A la cinco A la seis A la siete A la ocho A la nueve A la diez O sea No había un descanso Entonces La más me gustaba Vender esas dos cosas Porque el clásico Te compro un gramo Y no vuelve más por ahí Hasta el otro día Pero el que brega con eso Te compra una hora Una horita Una horita Y te pone en su sobro Cuando yo voy Que mango lo mío Que voy subiendo Porque yo estoy comprando En el punto Donde está el jefe Entonces yo lo que me dicen es Para tú poder vender Tienes que comprándola a nosotros Ya me entendiste Tú vienes siendo Como un distribuidor De nosotros Me la están poniendo Igual Pero yo la estaba Comprando en la capital Yo estaba cogiendo Un riesgo Un viaje Y digo Bueno también Me la voy a comprar a ellos Pues no hice negocio bien Y cuando voy bajando Que vengo con la droga Porque si me habían agarrado Yo bajando Yo vengo sin droga Pero ya yo vengo subiendo Miren va cargado ya Y hay un carro Un Suzuki Negro Y de repente me abren la puerta Y me ponen una M16 Que hasta tape tenía Parece que esa M16 Se disparaba sola Porque tenía un tape atrás Como para que no le vaya El peine para abajo Y cuando Yo también sorprendo Yo digo Venga acá Es un déjà vu Un sueño ¿Me entiendes? Porque no es normal Que tú vayas A comprar Y de repente Y me meten En el baúl del carro Atrás Oiga Es para que yo no vea El que está adentro El que está adentro El que le dice Ese es No lo hay Yo soy un tigre Pero yo nunca hice eso Pero ellos se quedaban Dentro del carro Me meten en el baúl Después se pararon Dejan una persona Y después Como a las tres esquinas Me sacan del baúl Y me meten en el carro ¿Cómo se llama la obra? Sí, claro Lo vendieron fue Que había una persona Dentro del carro Que dijo Ese es Míralo ahí Pero coño Yo te estoy comprando La vaina a ti Para que la gente No baje de allá Pero ellos no entendieron Él no va a comprar 20 a nosotros Y va a comprar 50 por ahí Eso fue lo que pensaron Pero yo no estaba en eso Yo lo que estaba En buscarme mi dinero Tranquilo Si que mi mamá Se diera cuenta Ah, pues mi mamá Se dio cuenta ahí Que yo ¿Saben eso? Cuando me llevan Nah, yo de una vez Eso no fue Porque de una vez Me buscan el expediente Pero tú estás preso Por homicidio Nah, yo Y yo le pregunto A uno Que le dicen topo Diablo ¿Por qué me pusiste Tanta droga, viejo? A uno de la dirección ¿Por qué tú me pusiste Tanta droga? Tú que me agarraste Fue 30 gramos Aparejo con 100 Me agarraste una cuarta Aparejo con media vibra No, no compré Y aparejo con 100 En piedra ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Sabes qué me plidió? El sistema, manito No fui yo Ni nosotros Fue el sistema ¿Tú sabes qué quiere decir eso? El sistema es El monopolio que hay La gente que Que tienen la vaina Que no te quieren ahí Es el sistema El sistema Nahayo Ahí llegó a Nahayo de nuevo Pero ya no está Popo Caballo No Ahí el representante general Cuando llegó es Patricio Pero en verdad Que sabe el gringo El difunto gringo El narcotraficante Lo que pasa es que él Tiene a Patricio Y tiene al águila Como segundo El águila me conocía En la otra vuelta Pero en esta vuelta No me conoce Porque ya tiene poder Es lo que era cocinero Y ya el segundo Cuando yo llego Cuando yo llego Yo agarro y Ahí es que veo Al campesino Melvin El patriarca Esos tígeres Tú sabes que decían Mira Esos tígeres Dicen que duraron 15 años presos Y que pelean en toda la cárcel Y no te enseñan Un rasguño Digo que no le dieron Nunca le dieron Digo que le den un puñacito Yo te enseño Que a mí me han dado Machetazos Me han quemado En la cárcel Me han dado Mis trompones Me han dado Mis calderazos Porque no te voy a decir Aquí Que no Yo nada más Yo soy el protagonista Entonces ya cuando llego A la cárcel Yo entiendo Que prácticamente Ya yo debo dejar Los problemas Y me teme a los negocios Digo déjame ponerme Yo no sabía recortar Y me puse una peluquería Para pelar caco Digo yo pelo a caco A 25 pesos La uno entera O te doy la dos entera O te doy la tres entera Pues yo no se hace fake El difunto El difunto Quiatura Que murió de asma Fue que me enseñó Me dijo Mira tú Da los cortes así De ahí Me fui saliendo De los problemas ¿Verdad? Pero los problemas Llegan Ande ti Ahí Miércoles Ahí está La celda tres Que quien sabe Nata Cartier Me meten ahí Ahí está Michael Miller Y está un tartiti Abusadorcísimo Y yo digo Mierda Coño Yo no quiero Desacatarme ¿Me entiendes? Pero veo que me están poniendo Que no puedo vender No puedo hacer negocio Porque ellos son los que saben Para tú empeñar No puede empeñar No tiene bre de nada Digo mierda Pero yo voy a tener que darle Un golpe Una gente ¿Para qué? ¿Tú entendiste? Porque si tú No plantas tu respeto Siempre te van a Vivir como Como midiéndote el pulso Y midiéndote el pulso Porque después que yo Tengo una cárcel Que he viajado Para el cárcel Y llego a la cárcel De nuevo Tú tienes que saber Que yo he robado Tú no puedes De que dame Para lo que te da Entonces En la celda tres Hubo una persona Llamado Gambao Que no No empaquetamos ahí Pero vivíamos En la misma celda Él me está esperando En la celda Con su coro Yo no tengo cuchillo Digo no Pero yo voy a agarrar A un policía Le voy a dar mil pesos Por un cuchillo El cuchillo Lo que va a ganar Como 75 pesos En la calle O sea que todo eso Se va a quedar con él Digo mira Cuando tú salgas a las 12 Del medio de día A comer Tú me vas a comprar un cuchillo Que eso lo venden Antes en los colmados Y qué tú vas a hacer Con el cuchillo Digo mira Tú sabes que es Para protegerme viejo Porque yo lo que estoy Por droga Yo no pensé Que me iban a cantar Tanto tiempo Por droga ¿Qué tiempo le cantan ahí? Me cantan tres meses Media cohesión primero Para mí En esos tres meses Me iban a dar una fianza Yo de Renvío en renvío Duré un año Y dos meses De renvío en renvío Renvío en renvío Renvío en renvío Y ya la última vez Me dio un acuerdo Me dio un acuerdo Pero dame Seguite para traer el cuento Cuando yo llego Que me pasan el cuchillo Yo no quiero darle Dentro de la celda Porque estamos trancados Y él es más viejo que yo En la celda Y lo conocen más que yo Entonces yo digo Dame espera Que salga Pero yo tengo que agarrar Mi bultisco Y echar todo lo que yo necesite ¿Verdad? Dice que la voy a lavar Voy a lavar mi ropa Recojo toda mi ropa Dice que la voy a lavar Y la llevo para la celda Dove que queda al frente Allá el que sabe Omar Era el que sabía Y el cojo Que no me sabe bien el nombre Pero lo tengo bien Que era el segundo Un gordito Que era muy humilde Los dos eran muy humildes Y cuando yo Llevé la ropa para allá Digo mira Yo me voy a mudar aquí Yo necesito una cama Me dice Pero tú no me vives en la 3 Digo sí Pero yo necesito una cama Yo voy a vender aquella Y me voy a mandar para acá Me dice Ay Dios mío Porque ya él me conoce Sabe Que yo he andado Pila de celda Y cuando agarro el tipo En el comedor Ya yo no lo quiero chancear Yo le digo Esta es mi hora Esta es mi hora Porque él anda con otro tipo Y los dos tipos No van a aguantar Cuando lo agarro Que jalo el cuchillo Digo aquí estamos tú y yo solos Yo te voy a demostrar Que el que está quieto Se deja quieto El cuchillo Yo siempre lo agarraba así Con el filo Para adelante ¿Me entendiste? Para no puñalear Para no puñarte Para cortarte Nada más Porque Es Es muy difícil Que yo En un Un raguñón De un brazo Yo te vaya a matar Ahora Si te meto el cuchillo Hay un 99.99% De que tú no vayas a vivir Porque uno mal comió Falta de alimento Falta de sangre Eso influye En la muerte de un reo Claro, claro Porque tú estás débil Tú no aguantas Que te saquen Una pinta de sangre Y yo lo que hago Es que agarraba el cuchillo así Con el filo para adelante Y empecé a hacerle así Oiga bien Y el tipo para atrás El tipo tiene un cuchillo también Pero el cuchillo del tipo No tiene punta Pero está afilado A él se le cortan la punta Es para eso mismo Para no matar a una gente Tú le cortas la punta Para no matar a una gente Porque tú no te quieres encharcar A él se lo cortó Y él me cortó a mí Ahí fue que te digo Mira el baile que me hizo ahí Sí, sí Me dio ahí Entonces cuando voy Cuando voy con él ahí Ahí viene el tipo Con el baicón Entonces como yo tengo Un poloche Manga larga Pues yo siempre Cuando iba a pelear Me ponía algo Manga larga O un jacket Un jacket de esos jeans De los jackets jeans Porque los machetes No entran Entran Heavy Pero daba dificultad Para entrar, claro Pero para tú cortarme Tú tenés que darme duro Con esos jackets Y me ponía un pantalón jeans Y me ponía unos tenis Cuando yo iba a pelear La gente se daba cuenta Porque yo me cambiaba de ropa Yo me ponía unos jeans Coño ¿Qué pan de que tú vas? Vengo ahora Pero nunca me gustó Pelear en coro Porque los tickets Que peleaban en coro Eran malocoritas Cuando tú peleabas solo A ti te daban Tú dabas Pero tú decías No, porque yo y él peleábamos Yo no le caímos todo Sí, sí, claro No le caímos todo Él y yo peleábamos Fue una pelea A veces Yo veía gente Que estaban En desventaja conmigo Y yo decía No Yo no le voy a dar ahora Porque se ve como abuso Cuando le damos cinco Y le damos un solo Aunque le dé yo solo Se ve como abuso Sí, claro Entonces yo lo que decía Yo le voy a dar yo solo Cuando yo ande solo Sí, sí Ok, una cosa Para ir avanzando en la historia Y para que usted cuente Ya que se está dedicando Y al cambio que usted ha dado en su vida Hábleme de la pelea más peligrosa Que tuvo allá en los penales Y las cicatrices que tiene Bueno La pelea más fue con Vistonga Vistonga era un tipo Que tenía su cuarto ¿Qué pasa? Que él El muchacho que mató a Nino Kuboy El jovencito que mató a Nino Kuboy No sé si usted sabe quién es Raboqui Raboqui era hermano de Rigo Que tenía un problema El difunto Bantrói Eliezer ¿Qué pasa? Que yo Tiene un amigo Llamado Joel Y éramos amigos de Raboqui Cuando Por lo que coge el control Ponen a bala a bala de segundo Va la bala Es hermano Eliezer Eliezer El difunto Eliezer Que era segundo en la victoria Entonces lo ponen de segundo Él agarra a Bantrói Y le dice Si me sale Al ni lo contaban Él no salía a contar Perdón A Raboqui Y yo digo ¿Por qué Raboqui no está viniendo aquí? Porque estoy oscuro ¿Por qué Raboqui no está viniendo aquí? Y voy y lo visito A la celda 3 ¿Y por qué creo que tú no estás? Me dice No, no Yo no puedo recibir gente Muévete Y yo lo que digo Pero Yo no sé lo que está pasando Yo no sé que está secuestrado Secuestrado Es que usted no puede salir De ahí De ahí No puede salir de ahí Porque te voy a desbaratar Y a cada rato Te pongo bobo La visita no te la vas a entrar No te Y yo dije Mierda ¿Por qué tú existes? Aquí secuestrado ¿No? Vitonga Llega de nuevo a la cárcel Y se quiere la querer Con Pololo Viene Bala Bala Y se va de libertad Bala Bala Salió de libertad Y lo mataron el 31 de diciembre Lo mató Bantrói Estaba en los minas Bala Bala Era amiguito mío Muchacho Muy sano Pero se dejó Arratar Por ese Por esa Por ese pleito Porque ese pleito Eran de tiguerones Que andaban Hasta con policía Atrás Él en la cárcel Secuestró Al ¿Qué te dije? A Rabosky Lo secuestró Porque él era el segundo Él decía Le mandó un dinero Para que compre el segundo Ok Vitongo Para ganar rango Fue allá A la celda de nosotros Donde hacíamos coro Va con una mureta Porque eso es lo que más Me odiaba Un maldito hombre Con una maldita pierna Y de que Tutubeando una gente Que tiene sus dos piernas Donde puede correr Donde Donde yo tengo habilidad Te le ha dado una patada Pero él era el tipo Que se pegaba de la pared Y jalaba un machete Tú me entendiste Y con la muleta Él te le ha dado en realidad Pero Ahí fue que me dien Esta puñala aquí Míralo ahí Me dien esa puñala Pero ¿Cómo fue que se fue Dando el pleito? El pleito se dio Por rabos Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Ahí me dien una puñala Que se me puso así Porque yo no me cosí Sí Yo no me cosí Yo lo que hice fue Que me puse Sofatiozol La Lo que trae La pancilena 500 Porque si voy para afuera Me van a meter de nuevo Para hacerle castigo Y donde yo soy un tipo Donde que llego El que estaba Era la cobra El difunto de la cobra Coronel Sí Que ya él me había agarrado Con una droga Y ya yo No me quería dejar ver De él En vaina de problema Porque él me dijo Yo te voy a dar una golpea Y después que te doy una golpea Te voy a trasladar Para Monteplata Ya él me tiene ¿Verdad? En la vista Cuando llega a Vitonga A decir Que nosotros le estábamos Haciendo coro a Raboqui Que yo hacía En la celda 3 Visitando a Raboqui Y yo lo que le digo Papá Mire Con el mayor respeto Que ustedes merecen Yo no sabía del problema Son problemas de calle Como él no venía aquí O por el tipo De una vez me agarró por ahí ¿Qué usted cree Que yo debía así? Cuando él me agarra por aquí Él no tiene el machete En la mano Es lo que tiene la muleta Tiene la muleta agarrada ¿Verdad? Y me agarra con la izquierda Yo lo que hice Que jale Y cuando jale Que le hice así Lo pulle por aquí Él sacó un machete Cuando yo vi ese machete Yo agarré una cubeta La cubeta plática Yo agarré la cubeta Y le metí a la cubeta Pero cada vez que él me da Porque un tipo gordo Fuerte Cada vez que me daba Le marchaba un lado A la cubeta Pero el problema es Que él está peleando Con los mercaderos Cuando ellos ven Porque Cuando ellos ven Que es Bitonga No quiere Porque es una máxima Pero coño Yo no me voy a dejar matar Yo no me voy a dejar matar Porque el tipo viene A agarrarme por ahí Donde yo no sé De ese problema Yo lo que fui Fui a visitar a Raboque A preguntarle ¿Por qué tú no estás yendo allá? Raboque no estaba ni fumando Ni nada Porque le estaban prohibiendo todo Todo No puede ir al chau No puede salir No te puede contar Digo mierda loco Por aquí lo que hay que hacer Una maldita vaina Porque ¿Quién vive así? Él estaba preso cuatro veces No le podían recibir visitas Las comidas no se le entraban No le permitían el chau ¿No me entiendes? Y preso por droga Estaba preso cuatro veces Donde él Antes de esa gente Coger control Era libre Era libre Y de todo Entonces cuando Victongo agarra Victongo agarra Que me agarra por ahí Yo agarro El cuchillo Y lo corto Cuando ese tipo Vio sangre Salgo ese machete Ahí había una cubeta Que estaban lavando Yo vacío ¿Verdad? Vaceo la cubeta Me embalo Porque tengo más habilidad que él Porque tengo mis dos pies Él es con la muleta Que me está cayendo atrás Y con el machete Yo estoy con el cuchillo El cuchillo mío Así No lo puedo llegar Para yo llegar Le tengo que dar un brazo Y no estoy en eso Porque yo no sé Si le voy a dar un brazo La cabeza Porque es lo que me está tirando aquí Me está tirando así ¿Entendió? Así Entonces yo le estoy metiendo Cuando esos tigres Bien eso Que se le implantan a él Porque en realidad Con el poder Con el poder Y le quitamos el poder Se lo quitamos Fuimos al del coronel Al del batista Le dijimos Mira esa gente No puede controlar Porque esa gente Están abusando Con los presos nuevos Le quieren un galón de agua Para que una gente Se bañe el día entero Y eso Donde hay un pinaco Ahí con cinco mil galones No se me entiende Están abusando ¿Usted me dijo Que usted lo prendieron En la cárcel? Sí Me dieron el machetazo ahí Y me dieron con el bagón Ok Sí Ese fue Cuando yo tenía El poloché Mangalaga Que te expliqué Me quemó el poloché Vamos a darle Un recuento breve De lo que usted vivió En Mano Guayabo En la cárcel de Mano Guayabo Bueno Vamos a empezar Por el principio Sí Yo me retiro de la calle Y estoy en la cancha Soy una persona De bien Y por una persona De bien Lo que ya le toca Es meterse Con una pareja Una mujer Hacer una vida Bueno Pues yo tengo Un torneo ahí En la cancha Y Yo me había dejado De la mujer Y llega la policía Diciéndome Que yo tengo Una orden de arresto Yo lo que me pregunto Pero como así Una orden de arresto Violencia de género Que usted le Que usted le Decía palabras Inofensivas Pero donde está La prueba De que agresión verbal Sí Yo no conocía eso Me mandan Para un camioncito En Gapre Que nadie le ha hablado De esto a usted Pero eso existió Tú eres el que sabe Y me conoce Sabe lo que yo estoy hablando En Gapre había un camioncito Que Que funcionaba Como cárcel Usted ahí Hacía sus Sus necesidades Ahí Usted se bañaba Todo en el camioncito Ahí yo Pelié Desde que llegué Porque yo vengo De mucha cárcel Y vengo con un tipo Que se robó Dos pantalones Me está metiendo Presión a mí Usted me entendió Tiguerito Que se va ahorita Yo agarro Le meto mano En el transcurso del tiempo Me hacen jefe De ahí Ya yo soy jefe Los cigarros Los vendemos A 50 pesos Un tabaquito de marihuana Vale 200 Donde uno lo compra En 30 pesos O sea Que había un negocio Ahí Que no me querían mover Pero ya yo lo que veo Es que todo el mundo Se está haciendo de cuarto Porque tengo que darle A fulanito Tengo que darle a fulanito Y yo me quedo Con los problemas Todo el que pasó Por el camioncito Que era representante Cuando llegaba A A San Luis Lo esperaban Con la mano de música De una vez Estaban a trompar Porque ahí se abusaba Cuando yo llegué Yo no permití El abuso Yo desalmé A todo el que estaba ahí Digo aquí se va a pelear Pero ahora a trompar Porque que la pelea La guapia Era a trompar Aquí no se va Ni se le va a cortar La comida a nadie Se cobraba 300 300 de entrada Yo dije no Se va a pagar 100 pesos De entrada Y el que no tenga Va a comer igual Al que no le llega Nada Entonces al final De la jornada En la noche Con lo que se hizo De entrada Vamos a comprar cena Para lo más necesitado Ahí yo me revé A todo el mundo Cuando iban llegando A San Luis Fuen diciendo Mira hay un tipo Le llaman Dani Le dicen al alcalde Que es un pan Un tipo de bacano Llegó allá a San Luis De San Luis A mí me cantaban Un mes Panajayo Yo pienso que voy Panajayo Cuando llega El traslado Que yo veo Que la guagua Hace así Que coge Mano guayabo Y nos meten En una cárcel Que hay ahí Diga que yo salí Con COVID Una vaina que Cuando a mí me dijeron Que yo salí con COVID Yo tenía una fuerza Que yo le daba Una tropa Una gente Y lo mataba Y dije que yo tengo COVID Que yo tengo COVID Pero adónde está Porque yo no lo siento Que yo tenía COVID Pero eso era Para descongruir Para descongruir A la cárcel Hacían pruebas A los locos Y 30 gente Aunque no salieron Lo mandaban para allá Cuando llego allá Donde que entro De que usted debe 1500 pesos de entrada O sea Para yo estar preso aquí Tengo que pagar 1500 pesos Se paga 100 pesos Toda la semana De limpieza Donde Donde la última vez Que yo caí preso Se pagaba 10 pesos Oiga bien Eso fue ahora En el 2021 Como estábamos en pandemia Era muy difícil La audiencia Porque era virtual Cuando llego ahí Me dice el representante Aquí se dan 1500 de entrada Todo el mundo Tiene que darlo obligado Se paga 100 pesos de limpieza 2000 para entrar Un celular Y 200 pesos semanal Digo diablo O sea que ya yo debo 1600 pesos Llegando Porque tengo que dar 1500 Va Jueves Y ya el domingo Tengo que dar Digo mierda Todo lo que llega por ahí Ellos lo revisan primero Y lo primero Que le dije fue Que tú el que estaba ahí No me dejas mentir Le dije claro Yo soy un preso viejo Fui segundo en Najayo Andé 15 de Asua He ido a la victoria Cayó preso He peleado con un Trojón de gente Yo me cuesta Alatarme Se lo dije ahí mismo A mí me cuesta Alatarme A 100 pesos Y a pagar 1500 Yo le digo Yo lo voy a pagar Cuando lo consiga Pero yo no lo voy a pagar Nada Yo entiendo Que yo no voy a pagar Nada Mi mente Yo no voy a pagar Nada Y lo que me llegue A mí Yo lo voy a poner Al nombre de otro preso Porque yo no voy a pagar Nada Yo no voy a pagar 1500 para estar aquí No que la cama Valen 3000 Que 4000 pesos Digo bueno Si La cama hay que comprarla Para tú estar cómodo Eso es Eso es aceptable Pero me dicen No cuando tú te vayas No la puedes vender Digo Ah pues Ok Cuando llego ahí Ahí hay muchos tiguerones Pero no por muerte Ni por droga Ni nada Por violencia de género Tuve que yo conocí En la cárcel antes Lo llegué a ver de nuevo Ahí por violencia de género Que ya estaban tranquilos Retirados Trabajando Y la mujer Como sabe que ese es tu miedo De volver a la cárcel Dice El miedo de te volver a la cárcel Yo lo voy a meter preso Entonces ahí Te neutraliza En ese tiempo El gobierno le dio una fuerza A las mujeres Que la mujer solamente iba allí Fulano me dio Y sin averiguar nada Venga Preso Cuando llego ahí De una vez Me mandan Para rabo chivo Ahí yo no me quedo adaptada No me quedo adaptada Al sistema Lamentablemente Le digo Mire hermanito Yo Tengo problemas Para adaptarme el sistema Porque vi mucho abuso Y dije Mira Cuando abusen conmigo Porque yo soy un tipo Que no me gusta Que me den por mi cara A mí no me gusta Que me den Yo doy Mira yo doy los cuartos Yo te doy los cuartos Yo te doy todo lo que yo tenga Para que tú no me pongas la mano ¿Eh? ¿Tú me entendiste? Es para que tú no me pongas la mano Porque si me pusiste la mano Y que me diste una galleta Ya no hay No hay vaina atrás Entonces yo como que me entendieron Después van Allá donde yo vivía Como ven que yo era un tipo Que tenía experiencia Yo no abusaba Pero tampoco salía de mi cama Yo no salía de mi cama Porque Las otras veces Que yo caí preso Yo era culpable Pero en esta soy inocente Esta cárcel me duele más Me está doliendo más Ahí yo veo Que todo el mundo El que está ahí Me cae mal Porque cuando tú no haces nada La cárcel es más Te da como más duro No sé Como que hay más Más tropiezo Hasta que ellos fueron allá Y me dijeron Mira nosotros Queremos que tú seas El El que sabe aquí atrás Como tú tienes experiencia Para que tú controles los presos Uno que le dicen el guardia Que era un azaroso Un desgraciado Amigo mío Te quiero mucho Mi hermanito Me dice a mí Mira Para que tú seas de la comisión Y me pasa un cuchillito Toma Tú eres el que sabe Acá atrás Tú dices si voy Pero que dices si voy Era Paraba pasillando El que paraba más Era yo Pero yo no me quería Meter en los problemas Porque yo cuando Oía bulla Yo no quería Ten bulla Ni en problemas Yo no quiero problemas Lo mío es negociar Me puse a apretar Yo era el petamista Ahí Para hablar de dinero Había que hablar conmigo Ahí Todos los tiguerones Cuando se ven trancados Que se ven Que están abusando de ellos Que quieren revelar Pero estamos trancados 24 horas No se puede salir Porque a un control Tú le dices Bueno También tú abusas de mí aquí Pero cuando tú salgas allá Yo te voy a apuñalar Y me voy a mandar Para casa de guardia Después yo tengo que hacer guardia Ya tú te apuñaleado Ya yo lo que He tralado Pero estoy trancado Como te apuñaleo aquí Y estamos mirando Como que vamos a hacer lío Pero ya a mí me ponen Me ponen de En la comitiva Ahí yo digo Mira Yo voy a entrar a la comitiva Ok Perfecto Yo voy a dar la comida Aquí Los tiguerones Ahí Comían primero Agarraban la carne En ellos Le dije Mira Yo entiendo Que aquí Debemos hacer tres filas Los tiguerones Los pariguayos Y los enfermos Y los viejos Deben de estar aparte Porque que tenga un pie mocho No puede estar parado Allá Esperando Que le den un ching de comida Tiene que venir por adelante El viejito Que está enfermo Viene por adelante Y se le da su comida Pero estoy hablando Viejo ya Después de 70 años 80 65 En el sentido De que no puede estar Mucho parado Y fui cambiando eso A las 10 de la noche Tienen que estar acotados Nadie se puede mover Yo le dije No Aquí Vamos a apagar la luz A las 10 de la noche Libre de tránsito Hasta las 12 O sea que tú puedes moverte Comprar tu cosita Hasta las 12 Sin pisar o ranas La gente me fue queriendo Ahí yo compré una habitación Después me mudé Y ya yo dejé Allá atrás Dejamos hacer si voy Y me voy para la habitación Hay un tipo Malo como el diablo César Te quiero mucho César Tú te enajas Yo te quiero mucho Porque tú eres un desgraciado Mi hermano Ese tipo Estaba muriendo Con una fiebre del diablo Y yo le prestaba mi celular Toma A diligencia Porque yo tenía dos celulares Uno personal Y uno para negocio Y prestaba mi cuarto Él me ha dicho a mí Mira El control Me lo van a dar a mí Pero yo no tengo ni uno Yo necesito que tú me ayudes Porque tú eres el tipo Digo ¿Cuánto? Tengo que dar Diez mil hoy Le digo Bueno yo te puedo ayudar Con cuatro Con cuatro mil Que tú busques otro más Que tú le vayas De un break Para que vendas algo Me dice Mira yo te voy a dar La hojita y los cigarros Para que tú la vendas Digo mierda Pero está bien Y te voy a poner De segundo ¿Ok? Le paso el dinero Al otro día viene El representante César Lorenzo A él Me pone de segundo Ya yo soy el segundo Y yo lo que Empecé a decirle Papá No me están gustando Los abusos tuyos Porque tú eras muy humilde Tú eras un tipo Que jugaba Y te rías con todo el mundo Ahora tú no te rías con nadie Porque empezó a entrar De dos pesos El pana Nosotros hicimos un tumbe Con una droga allá adentro El representante Que era viejo Tenía una hierba guardada Y nosotros Se la quitamos Líder te quiero mucho Yo sabes que No fue por mí Es el sistema Él le llamaba Le llaman el líder Que todavía estamos en contacto Nosotros Le quitamos la droga a él Y como Eran muchas drogas Digo no Pero hay una parte Mía ¿Verdad? Pero se la doy Y que se fue Mandé a meter una cuarta Porque yo mandaba a meter Todo lo que yo quería Porque él no tenía esa habilidad Él tenía Porque era un campesino Un tipo que no era De calle Le di en el control Pero tú no tienes habilidad Tú ni conoces la droga Tú no sabes Cuando es buena Y cuando es mala A ti te pueden vender Y tú lo vas a comprar Pero yo no Yo nada más lo miro Hago así Cómpralo Que cuando lo hago así No, eso no sirve No tengo ni que hueler Ni que probármela No tengo que probarla Para saber que es buena Pues yo se lo ¿Entiendes? La hierba Por el olor Se quedó pegada Es buena No tengo que fumar Para saber Ahora Hice así Se cayó Eso no sirve No tiene grasa Ok Ahí el tipo Se me viró No, porque tú Estás entrando hierba Le digo que yo No puedo estar Dique Guara Metiéndote a ti Donde Yo soy más tigre Que tú Donde la gente A mí me respeta Más que a ti Pues yo no soy Un tipo abusador Yo no hablo Pero cuando yo hablo Hay que escucharme Ya usted me entendió Yo duro El día entero callado Pero cuando yo digo Una vaina Tú tienes que escucharme Porque yo no vivo Hablando todos los días Y le dije Claro Pero yo lo que estoy En negocio Aquí Mira 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 Yo no quiero Que me traigan De aquí Porque todos Estos cuartos Se me van a perder Y donde hay problemas No La gente no invierte No quiere Coger prestado No quiere vender Nada Entonces ¿Qué hicimos? Lamentablemente Escúchame Mi hermano Tuvimos que hacerlo Porque tú Te pusiste bruto Le metimos Una cegueta Y le metimos Un par de once Y hierbas Le pusimos La cegueta Con Maquitella Abajo de la cama Y encondimos Drogas por todos Los lados Entonces Uno que era Pastor Llamó Al mayor Y le dijo Mira Ahí Están en fuga Me tengo una cegueta No se sabe Donde está Pero me tengo una cegueta Cuando el mayor Llega Que llega a revisar Hermano mío El tipo Entiende Que él no tiene nada Es como que yo le diga Vamos a revisar Tu gispeta Ahora mismo Ven Vamos a buscar droga Que tú vas a decir Revisen Y si tú Hay un kilo Ahí dicen Mierda Y esto Que cuando lo hacen así En todos los lados Que buscan Hay hierbas Hay drogas En todos los lados Entonces le dijimos Le pusimos una llamada anónima Pusimos una gente de la calle Que llame Mire Fulano tiene una droga Y si usted no hace nada Vamos a llamar A la Procuraduría General de la República Y a la dirección de prisiones Para que usted también se vaya Ya el tipo No nos haya moción Que tiene que ir A hacer el allanamiento Aún él pagándole su cuarto Al mayor El mayor debe de hacer Un simulacro De que ir buscando Pero ya les haya Pila de droga En todos los lados Que él dice Diablo ¿Por qué esa droga? ¿Por qué la droga? ¿Por qué la droga? Nosotros la metimos Y se la pusimos ahí Entonces ahí se armó Un revolú Ahí estaba todo el mundo Ahí agarran Ya él me había sacado Ya yo no era el segundo Ya yo estaba Que no era ni de la comisión Porque él me desarmó Me quitó todo Me quitó mi habitación Oye Y me mandó Para atrás de nuevo Para Rabo y Chivo Cuando Llega Ese Ese Repelpero Hay par de locoritas Del que se quedan Adentro Cuando le dan El representante Al líder El líder me pone A mí Como uno de los que sabe Yo no quiero abusar Pero el que ha abusado La hay que aplicársela Le dije Claro Mira Si ustedes tres No hacen su diligencia Para irse de la celda Ustedes van a pasar Mucho trabajo Aquí conmigo Porque yo soy un tipo Es un tipo bacano Pero cuando yo me lleno de odio Yo hasta te de cocoto Ya tú me entendiste Se fue saliendo uno a uno Hasta que quedó uno Y este Yo dije Yo tengo que buscar un chime Porque yo quiero darle Tengo que buscar un chime ¿Me entendiste? Le pretele una estufa Que yo tenía Y ya cuando él va Va a cocinar Le quité la estufa No porque yo voy a cocinar Yo quiero una estufa Pero él fue para buscar un chime Porque no te puedo sacar Y que así Entonces cuando el tipo Se me acelera Que yo Lo reteo El tipo se me queda acelerado Pero no puede Entonces cuando llega El comandante Le dice a él Este señor Que me dio una trompada Y que este tipo Como era del otro gobierno Él está haciendo Que uno le dé Porque es lo que se pone a hablar Que aquí están abusando Donde él sabe Que los abusadores Eran fulano y fulanito Nada Ahí empezó un infierno Conmigo Porque cambiaron Los representantes Ahí el que iba Con 50 mil pesos Barón Le daban la cárcel Tú llegabas hoy Verdad Y yo era Yo era el representante Y él era el mayor Tú llegabas donde él Mira te voy a 50 mil pesos Para que saque a Dani Él de una vez me sacaba De una vez Sin yo hacer nada Porque era un negocio Que había ahí Un negocio Entonces yo veo Que llegan unos presos Y le están quitando Un dinero Los nuevos controles Le están quitando Un dinero Yo siempre tenía Mi cuchillo Siempre Yo nunca lo entregué Cuando a mí me decían Entrégame el cuchillo Pues yo tenía Dos y tres Porque yo soy De los representantes Yo soy de tató Yo tengo esta piedra ahí Peñón Que yo te doy Que te dé barato Pero la tengo Como que es para majar Para majar Que no es No es una arma blanca Es una arma negra Porque yo te doy con eso Y yo Yo te formateo Sí Porque hay peñones Y hay callao Que saque Son los callao Que no se rompen Por nada en el mundo Entonces yo tenía Como cinco de esos Allá adentro Entonces Ellos llegan allá Y hacen una requicia El representante No Y yo me quedo así No que vamos A una requicia Y con manito Mira yo entregué Lo que yo tenía que entregar Se me llevaron La vainita de la tica Salsa Usted sabe Esa Esa chaveta Que Lo que está en los guandules Eso Lo amolaban Y te damos una zajada El diablo Todo eso me lo llevan No Que tú tienes que dejar Que nosotros te revisemos Never Aquí no va a revisar nadie Óigame bien Donde yo Yo tengo un año y pico Ahí trancado Que veo el sol Por una reja Y vienen unos tigres nuevos Digo que me van a hacer Una requisa El que estaba En manos guayabos Sabe que eso era Un verdadero infierno Ahí tú tenías que pagar Hasta para bañarte Para La comida Era un lío Había una fila De aquí a la esquina Y Y de 30 De 60 presos Nada más Comían 30 Porque cuando vengan a llegar Ya no había carne Ni había Habichuelas Porque los tiguerones Que andaban en la calle Dando tiros Y haciendo de todo Allá dentro No tenían ni uno Ni para comer Y mientras más tiguerones eran Más ranas eran Sin embargo Yo vi pastores ahí De iglesia Presos Pastores Por violencia de género Y más mi problema Era No era conmigo No era porque yo Buscaba un problema conmigo Era con otra persona Y yo veo que Esa persona No se puede defender Bueno pues yo Intercedía Pero gracias a Dios Ahí fui Más jefe Que todos los jefes Porque Alrededor de que Como queda Yo no era de la Yo no era de De la De la comisión De la comisión Pero tenía mi respeto Donde yo hablaba El mismo representante Decía Mira ese tipo Vive trancado Porque yo cogí Mi habitación de nuevo Él me la quitó El tipo Y cuando le dimos El golpe de estado Al que estaba En la habitación Yo lo saqué No que a mí me lo Digo manito Sal para afuera Que esa habitación Es mía No que yo Manito Mira yo Te estoy diciendo Por la buena Verdad Sal para afuera Dame mi habitación Para no abusar Coge la cama Que es mía Ya traves Cogela Para no tirarte en el piso Porque tú sabes Que esta habitación Es mía Me la quitan Por un problema Porque ahí te quitan En la habitación Por un problema Y se la venden a otro En la cárcel También en la habitación A mí sí en eso Me quitan una cama Y para venderla Me trasladaron Nada más para quitarme la cama Esa cama Valió 45 mil pesos En aquel tiempo Que ahora está valiendo Como algunos 150 Retomando el tema De Mano Guayabo Cuando ya yo ahí Me queda Poco día Para mi libertad Ya yo tengo Un año y tres meses Me ponen una fianza De 30 mil pesos Ya los tigres Le están dando Para mí Ya él se va Lo que hay que Mandarlo con un toto Para la calle O sea Con un toto ¿Verdad? Eso cuando te dan Ahí con un gilet Eso es de por vida Eso no se te quita Más nunca Eso es algo Que cada vez que tú Terminas al espejo Tú te recuerdas De la persona Que te lo hizo El día que te lo hizo En el lugar que te lo hizo Porque eso no se borra Porque tú te lo estás mirando Ejemplo Cuando yo veo eso Que yo me acuerdo Del problema Cuando me veo esto Los machetazos Es que me recuerdo De los problemas Porque yo no vengo aquí A decir Que yo di Y que yo nada más daba No, a mí me daban A veces a mí me daban Y yo no podía hacer nada Porque cuando me daban Se embalaban Sí Entonces en el momento Que usted sale ahí En el momento que yo salgo Yo vuelvo y retomo la cancha La cancha se cayó Porque yo era presidente Cuando caigo Sí La cancha se cae No hay luz Los muchachos no están jugando Ya me están llamando Que nosotros no estamos jugando No nos dan oportunidad Cuando yo salgo Recojo a mis muchachos de nuevo Los recojo Empiezo a hacer viajes con ellos Empiezo Le busco chaqueta Le busco su uniforme Le consigo Teníamos más de 10 pelotas Porque la gente Cuando yo salí Se sobrevalizó conmigo Porque saben Que yo no caí preso Por nada malo Que fue algo Que le puede pasar Te puede pasar a ti Si tienes posa A él A él Que la esposa tuya Le ponga celosa Por una conversación Hay una discusión Fría No caliente Como algo que tú quieras A mí eso está en mi banda Ya se puede ir Entonces está el medio Cuando salgo Entonces la cancha Es así de nuevo Florece Florece Me invento el voleibol Ya hay 90 muchachas Del voleibol 90 Si para finalizar Explíquenos de nuevo A que usted se dedica ahora Y toda la labor Que usted está haciendo No yo ahora mismo Yo desde el 2015 Soy presidente del club Deportivo y cultural Hermana Mirabal De aquí de Valiente Tengo alrededor de 200 jóvenes Entre ellos niños Adultos Y chicas También Me dedico a la política Tengo un buen rango político Y Y ya usted ve la muestra Que se va la luz Y llamamos Y la mandan O sea que Prácticamente No copean Y lo que le di Le digo a los jóvenes Que estos relatos Que uno hace No 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 Orgullecen a uno Si no es para que Las personas Entiendan Que la cárcel Ahora está peor Que antes Porque ahora hay pistola Antes No había pistola Ahora te dan 10 tiros Que lo que me pasó fue Usted se recuerda Lo que mataron Ahí en la En la victoria Que matan 3 A uno de los que mataron Llamado Hermello Yo lo estoy llamando Para preguntarle Que es lo que está pasando En la victoria Porque quien lo mató Es un muchacho De aquí mismo Que le llaman Cangrejo Ambiori Entonces yo lo estoy Llamando a él Para preguntarle Que fue lo que pasó Y no me cogen la llamada Luis Digo contame No me cogen la llamada El tipo siempre Eh pues como me la va a coger Si está muerto Esto es lo que le quiero Le ha dicho Que ahora La cárcel está peor Que si yo le decía Que no la cojan antes Mucho menos ahora Ahora Señores Caminen Firme Caminen Por la ley Ahorren a su padre Y a su madre Porque si no lo hacen Nunca van a ser feliz Yo mismo fui un tipo Que yo no tuve Esa juventud Como ustedes Pero Espero que Esos muchachos Que están en la cancha Los que están En la calle Que recapaciten Porque yo corrí con suerte Pero nadie sabe Si ustedes no Ya me entendieron Y Me orgullece La persona que soy ahora Que he cambiado De un Un 100% Gracias a Dios Y nada Eh Estamos aquí Para cualquier Sugerencia Si si Su número de teléfono Y sus redes sociales Ya para finalizar Bueno mi número de teléfono Es 829 717 2209 Mis redes sociales Daniel Rodríguez Paulino En Facebook Así mismo en Instagram Y en TikTok igual Bueno de verdad Muchas gracias por el tiempo Por la historia Y a la gente que se suscribió Al canal y la tira Y a la campanita de notificaciones Vamos allá